Aquí no se toca la bola mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Y siempre la atacamos y pa' que cuando le vedo. Probando va a ser siempre llegamos quieto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Por favor, detrás y siempre conecto. Aquí no se toca la bola mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Y siempre la atacamos y pa' que cuando le vedo. Probando va a ser siempre llegamos quieto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Por favor, detrás y siempre conecto. Modernismo me produce y ese hermano te canta. Esto es su incompleto, el programa deportivo que te encanta. Aquí no se toca la bola mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Y siempre la atacamos y pa' que cuando le vedo. Probando va a ser siempre llegamos quieto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Por favor, detrás y siempre conecto. Aquí no se toca la bola mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Y siempre la atacamos y pa' que cuando le vedo. Probando va a ser siempre llegamos quieto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto. Esto es su incompleto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todo el mundo ahí. Tiburón, mi hermano, un abrazo. Un abrazo, mi hermano, de aquí a la distancia. Una noche más. Pero nada, no. Dentro de poco nos veremos. Estaremos juntos. Sí, coño. Yo espero que tú estés ahí. Estamos ahí. Estaremos ahí con el favor de Dios. Estaremos ahí, estaremos ahí. Oye, hoy tenemos dos temitas ahí. Uno que yo toqué hoy en el chat de miembro. Y otro que Cejito lo dejó en el guaynero pasado, que dejó la bola caliente. Vamos a tocar lo de la MLB, la distancia que hay de la MLB hacia las otras ligas profesionales. La diferencia entre la liga japonesa, la dominicana y la mexicana y la venezolana a lo que es la grandes liga. Y lo otro es de quién fue mejor, Céspedes o Cepeda. Esa es la que hoy tenemos en el tintero. Mientras que si vemos qué pasa y si no, se sigue caminando. ¿Qué tú quieres, Robert? Yo creo que son dos temas bastante buenos que crean mucho debate. Sobre todo donde donde va a haber mucho aporte de estadística y de cosas que quizás no están en nuestras manos. Pero nada, ansioso de ver cómo el programa se va a ir desarrollando y nada. Ya estamos listos para avanzar. Ahí tienen un link que va a salir ahí en el chat. Ahí entre y aquí estamos el guaynero y vamos a debatir. Robert, ¿qué tú crees? ¿Qué tanta diferencia hay de la liga japonesa, de las ligas profesionales a la MLB? ¿Qué tú crees? ¿Qué tanta diferencia hay? Nada, yo creo que la primera diferencia es que los mejores jugadores de cada liga, tanto de la liga japonesa, dominicana y así consecutivamente, ellos donde primero buscan jugar es en las grandes ligas. Entonces yo creo que la diferencia entre entre una liga y otra, porque es que aún entre la liga japonesa y la liga dominicana con respecto a las otras ligas, también hay un nivel también muy superior porque está la MLB, que yo creo que a menos que haya alguien que piense lo contrario, no sé de qué manera ver béisbol. Creo que lo veo con el televisor apagado. No puede decir que la MLB está cerca de la liga japonesa. No, la MLB está muy por encima de todas las ligas. Yo creo que donde más paridad hay es entre la liga japonesa y la liga dominicana. Sabes que es donde más figuras hay, sobre todo en la liga japonesa, que hay muchas figuras asiáticas en ascenso. Hay muchos peloteros de muy buena calidad que aún latinos y aún americanos que se desempeñan en esa liga. en la liga dominicana. Hay muchos jugadores aún que están activos en la liga que van a jugar ahí. Pero nada, yo creo que la diferencia que hay entre la MLB y las otras ligas es algo y malo. No está ni de cerca la comparación. Sí, sí es cierto que gracias a estas ligas, la MLB se beneficia mucho. Son ligas de muchos peloteros, aportan muchos peloteros a la causa. Y durante el invierno, los peloteros logran tenerse en forma. Van y juegan ahí en su equipo respectivo. Dígase la liga americana, mexicana, puertorriqueña, la Lindon, la Nipón, la coreana, que también es una liga con bastante nivel entre estas ligas de las que estamos hablando, la liga de Taipei. Y así sucede. Yo creo que la diferencia que hay entre una y las otras es como la diferencia que hay entre Estados Unidos y Cuba. Sí, yo creo que la gente a lo mejor le da un poco de mérito a la liga japonesa por los clásicos que han ganado, ¿no? Porque hacen un buen King World y llegan al clásico. Entonces, yo creo que la gente piensa que está un poquito más cerca de la MLB por eso, ¿no? Por ganar el clásico mundial. Pero para mí eso no es medidor. Yo en una escala del 1 al 10, para mí la liga japonesa está como un quinto, ¿sabes? Como un lugar 5, ¿sabes? En el promedio. Y de ahí para abajo lo demás. Yo creo que no hay... Yo creo que la MLB es mucha la diferencia del mejor que se juega de una liga a otra. Y las ligas de invierno son para darle a los peloteros como un respiro. Si estuvieron mal en ese año, hacer algunos ajustes. Y para el pelotero que ya no tiene posibilidad de jugar en la gran capa, yo creo que ahí es donde llega, ¿no? Yo creo que... Claro, aunque te digo, aunque estas ligas, a pesar de que su nivel con respecto a la Major League está muy por debajo, son ligas muy importantes en cuanto al crecimiento de los peloteros y en cuanto a mantener la forma física, porque hay muchos de ellos que se desempeñan luego en sus ligas. Lo estamos viendo ahora como muchos peloteros de grandes ligas han ido a jugar a la liga dominicana. Incluso Ronald Acuña estaba jugando en la liga venezolana. Y eso, de cierta manera, de cierta manera eso ayuda mucho en cuanto a la forma física de no estar completamente del todo separado del juego como tal, sino que lo ayuda mucho. Lo ayuda mucho, ¿sabes? Y la liga japonesa tiene algo especial. Que ellos por lo menos tratan de retener a sus mejores jugadores por un buen tiempo para que la liga mantenga un nivel estable constantemente. Pero igual, pero igual, su nivel está muy por debajo de la Major League. Eso no es ni comparable. Coño, Urria está por ahí, pero no se ve. Urria, acomódate, parquéate, o entra y sale, porque no sé, no te veo, mi hermanito. Ese es mi clara favorita, caballero, Urria. Se le extraña a mí por el... Se le extraña por el chave miembro. Robe, yo creo incluso que las ligas esas deberían subir un poco más el nivel. Tú sabes, para darle... Buenas noches, Orlando. ¿Cómo está la costa? Sí. Buenas noches, buenas noches, Orlando. Sí, me robe. Sí. Un saludo, hermano. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Las ligas japonesas, como las otras ligas que no son la MV, deberían subir un... ¿sabes? Tener un poco más de nivel, subir un poco más de nivel. ¿Qué pasa con eso? ¿Entiendes? Porque... Yo... En Dominicana le llegué al dominicano, tú sabes. Sí. No pasa ahí. Con respecto a eso, con respecto a eso, yo estuve viendo no hace mucho una entrevista que se le hizo a Robinson Cano, y él hablaba acerca de la liga dominicana, como muy pocos peloteros lo han hecho. Y él hablaba de por qué no tiene más nivel y por qué más jugadores de grandes ligas no van a jugar ahí. Y él hablaba de puntos claves. Él hablaba de la falta de condiciones que hay en el clubhouse, de la falta de condiciones que hay en... Son cosas pequeñas, pero que al final cuando tú la vas sumando, eso le resta calidad a la liga y no la hace atractiva a los peloteros. Y él hablaba de casos que quizás si lo hablamos nos reímos, pero él decía un punto. Él decía, mira, hay estadios aquí que el clubado de los visitantes, el vestidor de los visitantes no tienen agua caliente por encima. Por ejemplo, entonces el pelotero termina su juego y a esa hora que termina no se va a bañar con agua fría. Entonces él decía algo importante. Por eso es que mucha gente no quiere venir a jugar aquí porque no hay no hay condiciones, no hay un lugar para tú descansar. Tienes que venir directamente al play. Entonces yo creo que esas ligas tienen un buen nivel, pero el paso que tienen entre otras cosas, la Mayor Lee por encima de ellos, es que la Mayor Lee es experta en cada detalle, en que su pelotero se sienta cómodo con todo. Y es quizás según el punto de vista que él estaba dando y es quizás entre otras cosas que están muy por encima, pero también es que también en estos en estas pequeñas cosas que ya le saca ventaja a las otras ligas que no son tan atentas con el pelotero. Orlando, ¿qué tú crees, mi hermano? Creo que estamos conversando aquí. ¿Cuál es tu punto de vista? Llegué tarde. Llegué tarde. Llegué tarde ahí a... Estamos... Yo... Estábamos hablando ahí, Rob, ¿no? Estamos... Es uno de los temas que queremos tocar hoy. De la diferencia que hay de la MSB, ¿sabes? De la mayor liga que hay de béisbol profesional a las otras ligas. Tú sabes. Sí a la de Japón, sí a la de Dominicana, Venezuela, México, la de Puerto Rico. Tú sabes que para mí hay mucha diferencia de un tramo al otro. De un béisbol al otro hay una diferencia abismal. Tú sabes. Yo creo que por ahí es por donde queremos ver los tiros. Creo que la gente opine qué es lo que cree de eso. Yo creo que la diferencia es muy grande. ¿Y por qué sería la diferencia? ¿No? Bueno, lo fundamental es que aquí es donde todo el mundo quiere jugar. Los mejores. Eso es, por ejemplo, y te voy a cambiar de deporte un momentito, pero es lo mismo. En el soccer. Sí. En el soccer los mismos argentinos se estaban quejando. Nosotros ya... A mí me gusta mucho el deporte y eso es lo que más escucho. Nosotros ya estábamos escuchando noticieros de Argentina en ESPN y ellos tocaban eso. Que por qué los argentinos... Yo creo que el presidente y mi ley fue el que tocó... Sí. Yo vi eso. Eso que habló. Que seguía muy joven. Que no querían jugar ya la vida. Que eso es una de las cosas que dice que quiere mejorar. Sí. Que entre tantas cosas... Yo lo estuve viendo. Ah, tú lo viste. Sí. ¿Por qué el argentino no se queda a jugar en Argentina? Y mira a no sé cuántas horas de diferencia para jugar. Una de las razones es la parte económica. Eso es como todo. Digamos que tú trabajas en UPS y te pagan a 18 horas a la hora. Pero Amazon viene y te ofrece a 60. ¿Para dónde tú te vas a ir? Y te tienes que ir para Kentucky. Y eres aquí en Miami. Te vas a ir para Kentucky porque allá te pagan mejor. Y no es eso. Si tú eres un profesional, tú quieres verte en la mejor liga. La mejor liga aquí es la MLB. No hay de otra. Aquí están los mejores de Japón. Los mejores de Corea. Los mejores de México. Los mejores de Uruguay. Esta es la mejor liga indiscutiblemente. Y donde más pagan. Por eso es la mejor liga. Oye, yo le voy a pedir a ustedes un favor. Yo entré porque llevo, si usted me lo permite, lo voy a robar un minuto porque me voy a desviar de más. Yo antes que todo, ahora mismo estaba terminando de ver la entrevista que le hicieron a José Ariel Contreras. Hermano mío, quiero darle las gracias a Swing Completo, al team de Swing Completo. Ahora mismo me quedé en donde Roberto estaba hablando. Y digo que hoy nosotros somos cubanos. Yo tengo 38 años. Yo crecí viviendo a Contreras. ¿Quién te iba a decir que tú ibas a tener la oportunidad de tu poder hablar directamente con José Ariel Contreras? Que era una de las estrellas. A mí me encantaba ver a José Ariel Contreras. A mí habían tres o cuatro piches de Cuba que a mí me encantaba verlos pichar. Uno era Noel Luis Vera. Ese es mío. Ese es preferido mío. Sí, yo mira. Ahí estaban diciendo que Contreras era el número uno. Yo te voy a decir algo. Para mí el número uno de Cuba en los tiempos míos era Noel Luis Vera. Ese era el número uno. Para mí, Contreras también. Uno de mis piches favoritos era Contreras. Y otro era José Ibarra. Y esos eran mis ídolos, mis héroes. Eran fuertes, eran fuertes. Y tú poder hablar cara a cara con José Ariel Contreras y hacerle preguntas. Y escuchar la historia de ellos. Que allá en Cuba todo eso lo esconden. Eso no es manera de uno verlo. Eso es espectacular. Y lo otro que quería decir. Esto es para Arnaldo. Esto es para Arnaldo. La entrevista que hizo Arnaldo hace unos días atrás. Donde intervinieron otros dos periodistas. Estuvo espectacular. Sí, muy bueno, muy bueno. Lo primero que voy a hacer es felicitar a Arnaldo. Pero después viene la galleta. Lo primero vamos a felicitar a Arnaldo. Porque estuvo espectacular ese noticiero. A mí me gustó, me encantó. Lo escuché completo. Ahora, qué bueno fue cuando Arnaldo le hizo la pregunta al periodista. Y el periodista le dio la respuesta. Que yo siempre he pensado de los Houston de Astros. Lo que le dijo el periodista. Hermano mío, ya está bueno ya hablar de que le regalaron el juego. Que se hicieron trampas. Que se hicieron lo otro. Eso hay que cerrarlo ya. Lo que le dijo el periodista es lo que yo pienso. Es igual que Alex Rodríguez. Que no lo quieren meter en... ¿Cómo se llama? En el Hall of Fame. Porque supuestamente... Brother, aquí todos los peloteros en ese... Para ese entonces todo el mundo hacía esteroides. Lo que a él lo cogieron de conejillo de India. Y ahora vamos a meter esteroides. Y yo voy a meter los palos que metía Alex Rodríguez. No, claro que no. Claro que no. Eso, eso que no. Y que robaban señas. Mira, Alain. Cuando tú jugabas pelota. Hola papi, hola. Cuando tú robabas pelota, tú no tratabas de robar señas. Sí, hermano. No me juego más con la robada de señas. Siempre, siempre. Siempre cuando uno está en segunda siempre se hace algo. Siempre se... No, y lo otro. ¿Cuántos? ¿Cuántos haos en primera? Cogió a Cuba con bola escondida. Ah, eso es trampa. Y si te trampa. No, bro. Eso es pelota. Eso es pelota. Vamos a dejarnos de periodismo. Vamos a dejarnos de desgraciadamente por H o por B, por lo que sea. A los Houston lo cogieron de conejillo de India. Y entonces, ¿cuánta gente no ha robado señas? ¿Estás seguro que todos los equipos en Grandes Rías roban señas? Sí, todos los equipos en Grandes Rías roban señas, ¿no? Pero el lío es que sea tan visible lo que hicieron ellos, ¿no? Que se desmonte todo el chiringuito que ellos montaron y se hagan pruebas. Disculpa que te interrumpa, tiburón. Tú no viste la entrevista que le dieron a Yacepui, un noticiero ahí. Yacepui. 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 Yacepui lo dijo masticado. Yacepui lo dijo masticado. Oye, ellos robaron señas. Ok, ¿por qué nos cajeron a palo aquí en el Doyle State? ¿Por qué nos cajeron a palo y aquí fueron donde nos ganaron? Yacepui. Nosotros fuimos. Yacepui lo dijo a sí mismo. Y dijo, no digo más porque si no me van a cachar. Pero nosotros fuimos los que perdimos en esa final. Ya no me menosprecien más a Misato. Sí, pero Orly. Orly. Fui lo dijo. Pero Beltrán, que jugaban los Astros, también dijo lo contrario. Que si jugaban señas. No, 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 no. Yo escuché a Beltrán. Y Beltrán dijo, sí, nosotros los aprovechamos de la circunstancia. Don Malazaro, yo hubiese hecho lo mismo. Yo, yo, nosotros nos aprovechamos las circunstancias. Miramos, aprovechamos la tecnología. Y ya, brother. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Eso es como llevarte una roja. Te la llevaste con un ticket. Ya, más nada. ¿Cuál es? No lo entiendo. La pelota siempre ha existido la habilidad. Siempre ha existido la habilidad. Y eso está permitido. Eso que a mí me dicen a mí, Cade Rodríguez. No, no, no. Porque hacía asteroides. Hacer. Yo ahora me voy a poner a hacer asteroides. A ver si voy a meter los palos que metí a Alex Rodríguez. No, no, no. No, no. No, no. Es que los asteroides, yo sé que en esos tiempos todo el mundo usaba asteroides, ¿no? Claro que sí. Pero, tú sabes, como quiera que sea, estás juzlando el deporte, ¿no? Como, yo sé que batear es un arte, ¿no? Yo sé que por tú meterte unos asteroides o tú no vas a ser mejor bateador, pero sí te ayuda mucho al cansancio. Son muchos factores que sí los asteroides influyen en el resultado de una temporada completa de 160. Pero, ¿por qué no lo permiten hacer? ¿Por qué un ejemplo? ¿Por qué no lo permiten? ¿Qué? 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 No están haciendo nada más que buscando un agarre mejor para su lanzamiento, ¿no? Para mí eso es un estupida también. Yo creo que es un estupida muy bueno para al Pichel, ¿por qué? No que si le ponen tiempo. No, no, no. Yo yo eso. Yo eso lo veo mal. Y el día para mí, el día que eso se le permita ya eso será un sicco. ¿Ya? Porque sabes, ya se están jugando con condiciones que no son las naturales. Eso ya para mí. Eso para mí ligería un sicco. ¿Qué? ¿Cuánto dú o acuerda? que siga jugando el béisbol como siempre se ha jugado, que el pitcher trate de usar las herramientas legales que puede usar, el bateador trate de usar todas las herramientas legales que puede usar pero no cosas que sean ilegales, eso yo lo veo mal y nunca lo voy a aceptar, lo que es ilegal está mal Bro, es muy fácil a los bate, echarle cera con este guantilla para no perderla para no perderla oye, ahí es donde está la guardia, te guarda la entrevista pero no te guarda la entrevista de Cody Bellinger si quieres quejas con la que le tira la toalla a los astros, pero porque no me hablas de la entrevista de Cody Bellinger, que le dice tramposo que le dice que no celebraron con chamba que le dice que es una pide cosa esa entrevista no te gusta, te gusta la de que le pasa la mano yo eso yo eso de los astros yo lo veo mal el robo de señas siempre ha existido, pero el robo de señas dentro de lo legal con el coax y todo eso pero ya usando la tecnología esto y lo otro, eso está mal eso no es aceptable oye, caballero tiburón vamos a hablar ya de los tres que es el programa de hoy vamos a caer de arriba disculpa que disculpa que yo me haya entrometido pero es que hay una pila de programas que no me pudo entrar tranquilo y tenía esto guardado tenía esto guardado porque Arnaldo cuando hizo la pregunta se esperaba otra respuesta yo se lo vi en la cara, se lo vi en el semblante y el periodista mira que lindo mira mira que niño más bonito ese compadre vamos a dejar de entrar en la transmisión no me voy a dejar de entrar por eso yo trato de entrar rápido a calentar y me piro porque no puedo estar en esta talla con los locos estos aquí bueno ya vamos a romper vamos a romper ya tiburón con el primer debate el primer debate ya lo habíamos roto cerrado ya empezamos con eso lo habíamos roto lo que todavía había sí, sí empezamos con eso no, no lo que tú sabes que esto es esto es coge por un lado y para otro esto es que viene que empiece a entrar la gente que empiece a entrar la gente para que se batan aquí bueno y cuál es el segundo debate entonces que ustedes tenían ahí el otro día que en el guerrero pasado nuestro compañero nuestro amigo Sejito Seón el Duquecito puso en el tintero que quién había sido mejor Joani Céspedes o Freire Cepeda mira yo no voy a decir con respecto a eso yo sé que yo no voy a tocarlo también mira hay cierta hay cierta ventaja y uno es ventaja cuando dice Joani Céspedes porque Joani Céspedes jugó aquí mi hermano para mí Joani Céspedes no tenía la calidad que tenía Céspedes papá yo sé que Joani Céspedes jugó aquí y Céspeda no y Céspeda no no esa es mi opinión siempre con la nostalgia Céspedes nos mata la nostalgia la nostalgia no 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 la nostalgia no por una palabra pero por qué yo tengo que decir pero por qué yo tengo que tener una opinión igual que la tuya yo tengo una opinión pero es que pero es que coño roda Ceres y damos no porque no hay comparación mi hermano no hay comparación no para mí hay que aprender a separar rapidito hay que aprender a separar talento tú sabes lo que hubiese podido ser todas esas cosas que aprender a separar la realidad aquí nadie ha dicho lo que hubiese podido ser yo digo para mí mi opinión Céspeda era mejor peloteo que yo lo sé Céspede fue una estrella Céspede no fue cualquier cosa aquí en Grandes Ligas Céspede fue los tiempos del 2000 2000 y pico eso es Antiespíritu contra Industriales ese de Céspeda creo que era Céspeda o Juliés y Céspeda y Ariel Sánchez creo que era sentimos un amarillo y al final perdieron Orlando o sea al final le metimos play-off por la cabeza a esta gente siempre yo sé que sí pero sufrimos pero espérate te voy a decir algo los otros días tú dijiste quién es un amarillo esa gente de Antiespíritu no de Antiespíritu no estamos hablando de Céspeda no de Antiespíritu otro amarillo que se ponchó también cuando va la hora buena lo que todo el mundo le echa la culpa al Juli pues él se ponchó igual igual igualito a la hora cero se pega siempre a Dios se ponchó a la hora buena para decir el campeonato con una recta de 40 millas papo pero al final todos se ponchan al final todos fallan acuérdate que Enrique Díaz acuérdate que Enrique Díaz Enrique Díaz se le fue un rolling que se lo tiraron con la mano todos fallan pero todos fallan todos fallan porque son seres humanos tú quieres que te diga algo tú quieres que te diga algo yo vi más error el de Skull que de Enrique Díaz que Skull no la cogió porque el tiro pero los de Enrique Díaz fue un rolling se lo tiraron con la mano ¿cuál fue esa? un rolling se lo tiraron con la mano vaya coge ahí el primer año que dirigió Enrique Díaz en el 2002 no me acuerdo de esa jugada sí eso fue en el 2002 cuando ellos cuando fue el error de Enrique Díaz después vino Daniel Lazo y dio un roll para dar mi punto de vista porque ya casi me tengo que retirar ya si no aquí me van a matar en esta casa pedir permiso para entrarle en el noticiero que conche mira nosotros días que realmente me puso a pensar y creo que concuerdo con él y es verdad uno no puede comparar no se puede comparar peloteros que han jugado en la Grandes Ligas con peloteros que han jugado en la Liga por eso dije que eso era ser ventajista eso mismo entré a hablar yo por eso dije al principio que era ser ventajista esa comparación porque uno jugó en Grandes Ligas y otro jugó solamente en Serie Nacional para mí no hay color caballero para mí no hay color y uno fue 3 en Grandes Ligas vamos a ponerlo así lo que yo ni sé como bueno pues mira a mí me gusta mucho el fútbol por eso yo hago comparaciones con el fútbol al final es un deporte igual igual Ronaldinho Ronaldinho Gaucho pues hablando de eso hablando de eso que linda está la camisa esa hermano más grande esa camisa papi este no es el número este no es el número ahora canten canten la canción ya ángala el toro escucha escucha choc ahora nos vamos primero se va a ir mire 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 empieza mucha gente ahí mire empieza mucha gente que me fue oye pero para para terminar con lo que te quiero más amarillo que eso no hay ninguno mire esos argentinos sí son amarillos nosotros 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 la gente blanca igual la gente blanca igual oíste no pues no y la gente de plaza que no han ganado una primera teoría robert suena el número 8 el número 8 suena sí claro oye nosotros teníamos la hoja del cerebro con la revolución esa allá y pensaba que los peloteros de nosotros eran superman los mejores eran los mejores porque te digo nosotros porque eso era lo que yo pensaba en mi juventud en mi adolescencia cuando era un tineo y he visto peloteros grandes aquí mira que enris morales mira todo el trabajo que pasó para ser regular en el equipo que él estaba creo que era Najay y Kendrick pero esto fue mal manejo de la gerencia de Najay no es porque no tuve calidad pero Roberto eso es lo que te voy a decir hacer es que existen muchos factores para tú llegar a las grandes ligas y para tú después jugar regular y para tú después hacer números exactamente para tú comparar un pelotero a Mateo con uno aquí de las grandes ligas no puede haber comparación no es lo mismo no es lo mismo ser talentoso o sea que el mejor el pelotero más talentoso al mejor pelotero mira Junior Escobar Junior Escobar quien era Junior Escobar en Cuba el ejemplo perfecto el gambado tuvo un poco tiempo también para ponerse en Cuba en una segunda división no puede ser mejor que el que llegó a la primera división no puede ser yo fui al latinoamericano yo tenía como 15 años 16 algo de eso el primer año de Junior Escobar que era banco lo pusieron a jugar en segunda base contra Gamagüey le han metido un roletazo por segundo se le fue por abajo las patas pero eso es una jugada de miles esa gente no jugaban todos los días la pelota cubana no es comparación de nada acuérdate que la pelota cubana es una pelota que está viciada que está comprometida que está viciada por la bolinga no la pelota cubana no es comparación de nada no me pongas más ejemplo la pelota cubana la pelota cubana ha quedado demostrado aquí que no sirve que es una gran mentira una gran mentira una gran mentira de ocho juegos te ponían uno por la televisión uno por la televisión y ponían el que interesaba a ellos no hay medida no hay forma de medir eso cuando me piden un equipo cubana todos los tiempos no meto ninguno de serie nacional porque no está comprobada su calidad yo sí los meto yo sí los meto para mí hay tres ahí que van por encima de todo el mundo han jugado con pelota con pelota que no sirve han jugado con balas que no sé qué cambian la regla te cambian la liga la estructura de la liga te cambian los equipos la estructura de los equipos pero así ha sido no hay forma de tú medir eso tú puedes comparar de una manera justa no sé lógica no tiene lógica entonces la operación no se puede hacer con eso lo dije al principio no pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo el hecho de que haya llegado a la grande liga un pelotero no significa que se haya mejor que uno sacado en el serie nacional para mí sí para mí sí para mí sí escúchame 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 entonces entonces Andy Bañi Andy Bañi tú le pones el presidente Pacheco yo sí lo pongo yo no mira la calidad de Pacheco no se te fue la mano ahí se te fue la mano se te fue la mano escucha mi opinión esa es tu opinión mi opinión es que la calidad de Pacheco nunca se midió porque jugó toda su vida este nacional así de simple entonces Andy Bañi es mejor que Linares igual se midió en el mejor play ball del mundo Linares desgraciadamente ah es mejor también Andy Bañi para mí sí es mejor yo creo que no se puede acuérdense acuérdense que Andy Bañi se midió en el mejor play ball del mundo y cogió el catamarán es que no se puede decir no porque llegó hay muchos que han llegado aquí son un paquetón un paquetón un paquetón por favor pero son un paquetón son un paquetón te lo ha dicho Jehová aquí que jugó AA y que jugó toda su vida la serie nacional la AA tenía más calidad mis veces que la serie nacional mucho respeto hacer el que respetar a la gente que logra triunfar aquí no es cuestión de respeto no aquí se respeta a todo el mundo pero como tú me decís Andy Bañi Andy Bañi está por encima de Pacheco de Linares en el barrio tú eres el mejor jugando cuatro esquinas es mejor tú eres el tipo que batea cuatro esquinas es mejor no sé qué cuando tú juegas a otro nivel fuera de tu barrio tienes que jugar donde mejor se juega a nivel profesional tú no puedes comparar cuatro esquinas pero Andy Bañi probó su calidad en el mejor peor del mundo y Pacheco no ¿me entiendes? ¿y cuál es su calidad? ¿y cuál es su calidad? tú no puedes compararlo con Andy Bañi porque Pacheco no jugó a la liga ¿me entiendes? ¿pero cuál es su calidad? ¿pero cuál es el nivel de calidad de Andy Bañi? Andy Bañi no jugó a la liga un buen pelotero yo no puedo decirte la calidad de Pacheco un buen pelotero un buen pelotero Andy Bañi un buen pelotero Andy Bañi Andy Bañi un buen y un dos mira para acá Andy Bañi un buen Andy Bañi no es chico 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 puede decir no porque llegó a MLB Andy Bañi era considerado un talento en Cuba Andy Bañi era considerado un talento en Cuba Andy Bañi fue equipo Cuba en todas las categorías era un talento sí porque fue equipo Cuba en todas las categorías era un talento sí buenas noches Andy Bañi es de mi año es treta de cinco clases Angelito bueno Angelito está duro el debate está duro el debate ya tenemos holofren aquí está duro está duro el debate mira tú sabes lo que pasa Alberto pregúntale a Angel por favor yo me voy ya yo me voy ya un segundito no te vay no te vay no te vay bueno te voy a explicar es que quédate ahí quédate ahí usted usted yo no quiero decir que un pelotero sea mejor que otro pero cuando tú lees la historia de de baseball cubano en grandes ligas te da tantos insultos que todos los periodistas y todos los cubanos te hablen nada más de serie nacional tú sabes para mí Pacheco es como que a ver es un pelotero que no nació porque no jugó en el mejor baseball del mundo ¿me entiendes lo que te digo? no chico pero tampoco así tú puedes hablar así tampoco de Pacheco pero ¿por qué no? un pelotero que no llegó a un nivel ¿por qué no mi hermano? mi hermano pero si jugaba una liga que no sirve jugaba una pelota que no sirve jugaba una pelota de una liga que no sirve que estaba viciada es el punto mío a lo mejor a lo mejor se le está yendo la mano ahí mira se le está yendo la mano ahí se le está yendo la mano ahí se le está yendo la mano ahí yo nada más yo nada más si entré un momentico voy a hacer una pregunta nada más una pregunta no para preguntarle a Evel ni Julián que jugó serie nacional Píctor no jugó serie nacional Jordán Álvarez no jugó serie nacional sí pero no tienes el punto mío el punto mío un momentico un momentico un momentico un momentico ¿dónde hicieron pelotero? en la serie nacional ¿verdad? ¿verdad? entonces ¿te puedo responder? sí dime no están entendiendo el punto mío sí pero que está diciendo tú no le estás dando tú no le estás dando el paro a los jugadores que jugaron serie nacional nada más no 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 yo lo que estoy diciendo es que tú no puedes comparar un pelotero que no jugó grande el día y jugó serie nacional nada más con uno que sí jugó grande el día es lo que yo pero esa comparación no aplica para todos yo soy aléjico yo soy yo soy yo soy aléjico a comparaciones yo soy aléjico así igual que yo pero tú no puedes yo estoy diciendo un poco un poco como fuera de lo normal pero no es que para esto para todo eso no aplica porque hay peloteros que han llegado aquí y no son al final lo que yo quiero decir es que no se pueden comparar un pelotero que jugó serie nacional nada más es que no hay es lo que estoy diciendo no hay un parámetro para tú medir eso de una manera justa no puedes medirlo de una manera justa todo queda todo queda en el gusto personal mira el ejemplo en la opinión personal y eso es abierto pero no hay cómo medirlo de manera justa no pues dejen hablar dejen hablar de un momento ahí ya de figura habla ahí cuántos peloteros cuántos peloteros que te mencioné vinieron volando para aquí jugaron directo que eran de ría cuántos yo no estoy discutiendo eso un momento un momento es que menos me gusta discutir ni comparar lo que dicen tú puedes decir que Ibañe es mejor que Pacheco tú lo puedes decir tú lo puedes decir como siempre mira como siempre se está confundiendo el debate aquí no estamos diciendo que esa gente sean uno lo que se está diciendo es que no se puede comparar un pelotero que solamente jugó serie nacional con un tipo que se ha probado a mayor nivel yo no estoy diciendo que Pacheco en su nivel era una estrella en el nivel ese ahí bajito lo que sea y hay gente que subió ese nivel y hay gente que no logró subir ese nivel lo que pasa que siempre se confunde el debate y la gente lo une todo exactamente es bien específico tú no puedes decir que Ibañe no puedes comparar y decir que Ibañe es mejor que Pacheco porque jugó un día en Grandes Ligas no pero que hizo la comparación esa fue Roberto no yo no 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 porque el tema el tema el tema que ustedes ponen es que todo el que juega que todo el que ha jugado Grandes Ligas es mejor que lo que jugaron allá es el tema que ustedes ponen no se enche para atrás ahora no se enche para atrás ahora porque entró porque entró Angelito yo no me eche para atrás mantenga lo que dijeron no 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 tranquilo yo soy igual yo soy igual yo soy igual no 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 espérate espérate yo soy el punto yo soy el punto que tú quieres tocar y todo eso pero cada vez que cada vez que hablan del tema tú tienes tu opinión y tú puedes mantener tu opinión es tu opinión yo lo digo yo creo que no pero le quita mucho valor a los jugadores que jugaron en Cuba nada más como que no hicieron nada como que son cero en ese sentido te dieron un momento pero déjame pero espérate déjame déjame terminar mi idea a veces quitan eso yo no me siento ofendido con eso ni nada de eso yo no yo hablando de estrellas yo fui a yo un cero atrás de esa gente pero te digo en el sentido es siempre como le restan demasiado a los peloteros que jugaron en series nacionales como que nada ¿me entiendes? cero ¿me entiendes? entonces peloteros que si jugaron aquí que jugaron o subieron a Grandes Ligas estuvieron dos meses en Grandes Ligas no puede no puede existir esa comparación creo con los peloteros que estrellas que jugaron en Cuba caballero el que lo vio jugar porque yo sé que hay mucha gente que hablan y no vieron jugar esos peloteros ¿me entiendes? permiso rápido permiso rápido yo lo único que digo es que esa ley de que llegó a Grandes Ligas no aplica para todos porque es verdad que han llegado unos aquí que han sido estrellas pero han llegado otros que no han sido estrellas se han probado dos o tres meses en Grandes Ligas y tú no puedes decir que porque tuvieron dos meses en Grandes Ligas son mejores que aquellos que no vinieron a jugar aquí hay otros que están en Grandes Ligas en Grandes Ligas ¿por qué no? ¿a serio? ¿pero estás hablando de esto? pero escucha un momento se ponen literal ustedes se ponen literal no es que el tema el tema que siempre ponen que el jugador que llega a Grandes Ligas como ya se midió al más alto nivel está por encima de la calidad de los peloteros que nada más jugaron en Cuba díganse que sea y no es así en mi opinión si tú aquí fuiste estrella está bien pero si tú aquí fuiste un pelotero de la media para abajo tú no puedes decir que fuiste mejor que esa gente eso no se puede comparar porque no hay manera de compararlo justamente y estoy cansado a menos que me haga cuentos yo me sentaba a hablar con Angelito y cada vez que te empiezan a hacer cuentos de la serie nacional esa mi hermano lo que te da es vergüenza vergüenza pero es verdad tú tienes razón tú sabes lo que hemos hablado bastante de eso pero caballero como siempre digo la gente siempre dice no porque es más de aluminio no porque no había es lo que había mira mira había un pelotero Angelito tú te vas a acordar de Luis Álvarez Estrada claro como que no mató la pelota llegó aquí y nunca jugó Grandes Ligas pero lo que dice Angelito yo estoy de acuerdo aquí aquí miden el pelotero en Cuba y el que jugó aquí en Grandes Ligas quiere decir que el pelotero no en algunos casos yo entiendo en algunos casos la comparación cuando tú juegas en Grandes Ligas aquí otros que no pudieron jugar pero yo no puedo erradicar la calidad de pelotero que había en Cuba y decir bueno esta comparación no se puede hacer bueno si lo comparas de que se jugaron series nacionales sí se puede hacer si lo comparas jugando Grandes Ligas no porque el otro no jugó Grandes Ligas ¿me entiendes? ahí ese es mi punto ese es mi punto no pero siempre pero bueno es tu punto y es válido es válido tu punto porque no se jugaron no jugaron no jugaron no jugaron tiene que compararlo donde jugaron los juegos mira mira tú no puedes decir quién es mejor entre un pelotero que jugó series nacional nada más y de otro que llevó a Grandes Ligas porque no hay manera de compararlo no no hay manera de compararlo es lo que estamos diciendo yo y Evel que no hay forma de compararlo sí 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 pero 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 hay una cosa pero no lo puede comparar pero 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 no tiene una estadística en Grandes Ligas yo sé yo sé que maneras de comparar pero a veces se pasan un poquito y me lo aprecian a esas estrellas y son muy reales pero mira yo te voy a decir el debate empezó el debate empezó porque la comparación viene entre Cepeda y yo porque yo dije que para mí Cepeda fue mejor que Cepeda para mí no fue una persona que vino hizo dos swing en Grandes Ligas pero yo no sé cogió contrarazos pero yo tengo yo tengo mi opinión no tiene comparación con Cepeda en la suya pero no se puede comparar caballero en ese ejemplo en ese ejemplo específico y a Roberto lo tiró o lo más abajo no pero no se puede comparar pero no puede comparar a Cepeda con Cepeda no se puede comparar no se puede comparar no se puede comparar ¿me entiende? eso es lo que yo quiero decir para mí es que tremendo talento pero no lo puede comparar con Andy Baño porque porque no puede compararlo ¿me entiende? pero no puede compararlo tú no puede compararlo en el sentido de talento en el sentido de talento Pacheco con mucho más talento en el sentido claro exactamente en el sentido de talento no es comparable Andy Baño no le diga a los tobillos correcto te voy a poner el ejemplo te voy a poner el ejemplo todo el mundo que es la comparación que siempre se confunde también el tema Omar Linares de Omar Linares por ejemplo que lo hablé con Angelito el otro día Omar Linares talento mejor talento generacional en los últimos 50 años perfecto tú no puedes decir que Omar Linares es el mejor pelotero de Cuba en los últimos 50 años cuando tú has tenido peloteros que han triunfado aquí ¿me entiendes? son cosas distintas que hay que separar el talento de carrera talento te lo acepto mira felicidades te lo estoy diciendo desde el corazón pero tú no puedes decir que Omar Linares es mejor pelotero ni que ninguno que ha triunfado aquí no puede así pero cuando se refieren a Omar Linares es mejor pelotero en Cuba claro exactamente tú no tienes que hacer con eso pero la voy claro pero en Cuba pero acércate es que fue donde jugó es que fue donde jugó los últimos 50 años la diferencia es que Linares es mejor que los que jugaron en Cuba que jugaron aquí desde el 59 a la fecha no 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 Linares fue mejor en aquel béisbol que los que jugaron aquí que jugaron allá mira mira te voy a decir te voy a poner lo que no se hace Linares no puede meter al canse con esta conversación no puede meter al canse con esta conversación porque nunca jugó series nacionales pero tú no puedes comparar porque jugaron en el mismo nivel en serie nacionales es mejor pelotero de 59 a la fecha de Cuba no pueden decir no pueden hacer a nivel de series nacionales sí a nivel de series nacionales sí en serie nacionales en serie nacionales en serie nacionales espérate déjame un chance déjame un chance déjame un chance déjame un chance yo creo que después de Casanova estaría Antonio Pacheco en mi opinión ¿qué hacemos con los Pitos? ¿qué hacemos con los Pitos? ¿qué hacemos que tienen ciento y pico en el día que tienen anillo en el serie mundial ¿qué hacemos con esta gente? ¿qué hacemos con esta gente? ¿qué hacemos con los Pitos en Cuba? yo solamente yo solamente salud mi combo oye Pito Pito yo soy te quedaste en esa porque para mal digo mira pero si 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 el comentario que puso Pito Abreu fue relacionado a la pelota en Cuba no lo hizo relacionado a la pelota tú vuelves de nuevo a confundirse porque tú vuelves a hablar de lo que hizo Pito Abreu aquí de lo que hizo claro eso no se puede contar no se puede contar entonces si tú bajas la pelota aquí bueno tú tienes que mirar no tan solo hay peloteros antes por eso tú tienes que medir los peloteros donde jugaron donde los dos coincidieron exactamente Ángel y si yo te invierto ahora mira escucha la pregunta que te hacen si yo te invierto ahora la pregunta y te digo ¿quién fue mejor en Grandes Ligas? Andy Baño o Pacheco? me dijo que tú no puedes decir eso porque Pacheco no se puede decir pero un momento pero un momento es una cosa sencilla pero un momento en Cuba Pacheco no jugó fue mejor que Andy Baño pero lo que es el mejor talento entonces lo que es el mejor talento Pacheco o Ibaño no 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 es comparable no es comparable no es comparable Pacheco fue mejor que Andy Baño en lo que fue en Cuba ¿no? estamos claros en eso estamos claros en eso pero hay que dividirlo pero es que tú no puedes medir a Pacheco aquí porque Pacheco no jugó aquí caballero pero es lo que te quiero decir Roberto no puedes comparar uno que jugó a Grandes Ligas con otro que jugó a este nacional pero si puede no compara Pacheco con Padilla ¿ya? ¿me entiendes? no es comparable tampoco no es comparable por favor Pacheco no es comparable con ningún con ningún segunda base de Cuba no, no Pacheco está segunda base y después hay un gran seguro y mira y mira y mira hice una pregunta ahorita que nadie me respondió no, mira es rápido escúchame dice Oscar Macías pero también estaba Feliz Isacio que también era muy bueno fuera de serie Héctor Olivera tenía más talento pero eso no se sabe las Grandes Ligas no se lo toma a todo el mundo no, pero Héctor Olivera le daba tres vueltas a Andibáñez por favor eso tampoco es comparable ¿qué ha hecho a Andibáñez en Anderliga muchachos? más que Olivera pero con alguien ha hecho nada pero con el pobre Ibañez que esa es la culpa de Roberto que me dio el chícharo ese dejen Ibañez tranquilo descansando yo le puse un ejemplo a ustedes que la calidad no aplica para todos tú fuiste tú fuiste a meter un mojón de ejemplos que no tiene nada que es una cosa con la otra ya no te están dando palos por Ibañez pobrecito solamente entrena más para eso solamente nosotros nos sentimos ofendidos los jugadores que jugamos en Cuba serie nacional nada más a veces se les va la mano con la calidad de los peloteros que jugaron en Cuba nada más seguro los tiran como que que jugaron con universitarios que jugaron con pata de aluminio pero la crítica no es al pelotero la crítica es al sistema a la liga no al pelotero estamos hablando de los peloteros estamos hablando de los peloteros estamos hablando de los peloteros están desarrollando un juego y están teniendo una calidad de juego lo que dice Angelito claro hablamos de los peloteros pero realmente soy lógico es como que tú me digas es como que tú me digas es culpable pero eso no es pelotero es la liga es la realidad que les tengo que vivir en la liga en la liga es lo que había disculpa Angelito lo que dijo Angelito yo estoy de acuerdo como ustedes no vieron esa pelota ustedes yo pienso que hablan porque hablan con el dolor que nosotros sentimos aquí en el exilio y decimos no porque esa liga la apoyaba el comunismo porque esa liga la OPEA si ustedes separaran una cosa de la otra analizaran el béisbol y pudieran instruirse un poco de que esa pelota tuvo tremenda calidad que tuvo tremendo talento de pelotero ¿me entiendes? que abundaba el talento ustedes pueden tener un debate pero mientras que ustedes no separen una cosa de la otra ustedes si unen las dos cosas es difícil que ustedes pueden tú si sabes pelotas los hermanos no se puede comparar te pones también brother buenas noches no hay más que hablen ahí Pedro y cuerpo que dejaron ahora a ver primeramente quiero darle las gracias al López que una vez me firmó una postal del equipo de Villacana del 94 la selectiva bueno hermano estamos ahí y yo yo también estoy ya se fue también el que fue el jugador oye Angelito tremendo tremenda foto tremendo cuadro tienes ahí arriba 16 gracias gracias a la gente el Joseito gracias gracias a la gente gracias gracias a ti gracias al pibu déjame decir algo déjame decir algo del bate aluminio mira yo estoy siguiendo un chamaco un gringo es pelotero él está es lo único que hace es probar bates de aluminio el rubio el rubio increíblemente los bates de aluminio no pasan de 100 millas de salida y ha probado bates de madera que salen a 107 108 millas eso que nos dice mira 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 eso que tú estás hablando ya lo vimos aquí en su incompleto y lo hablamos y no es como tú estás diciendo y eso y eso también lo he visto yo y yo también bueno bueno mira tranquilo ahora mismo damos chance mira un momento el debate no el debate no te voy a hacer un debate ahí está ahí está uno de los grandes mejores bateadores que ha pasado por la pelota y por aquí por la gran del día cubano para mí ha sido mejor el más constante de todos Pito Abreu está ahí pregúntale si quieres bater con aluminio ahora claro que no las conexiones hoy salen más y más potentes y es que lo digas ahí las conexiones las conexiones salen más y más potentes con madera hoy no saques más el pato de aluminio échate otro video mira escúchame échate otro video donde el chamaco toque un bate y rompe el récord de un ron más grande un chamaco muy profesional échate el mismo vamos a darle chance vamos a darle chance al muchacho nuevo voy 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 con un bate menos 10 que usan los niños 13 y 14 que con dos suines se partió el bate claro que lo he visto vamos a darle chance vamos a darle un chance al muchacho nuevo Pedro pero no sé pero no sé pero no sé mi hermano te voy a la cabeza o te vas jugando pero no sé no tienes conexión ya gracias no gracias gracias mira una cosa bien rápida y con la misma voy para responderle al Gima mira Gima escucha bien lo que te voy a decir cuando Orestes Quindelán rompió el récord de hombrones que conectó 30 hombrones en 73 huevos con bate de aluminio ese promedio da un promedio de más hombrones que es barrigón de 73 172 un tipo que estaba agopado mira tú lo que es un bato de aluminio pero escúchame un momento sabes cómo se llama el pelotero que más honrones tiene en el mundo se llama Chabujaro y donde uno que tiene valor los eficientes honrones Chabujaro es en Japón más nada gracias se llama Chabujaro bueno gracias 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 recuérdame una cosa caballero Jigua Jigua recuérdame una cosa el bate de aluminio en esa época en Cuba había que ver las pelotas con las que jugaban esta gente también pero él se fue no se fue se fue se fue se fue el muchacho hace falta Pedro entra mi hermano mira ahí está ahí está Alberto Alberto si había la pelota esa más fuerza que Quindelán tenía Junco tenía tenía Romelio y Pedro tenía y Pierre y Pierre yo creo que Pierre y Pierre y Pierre y Pierre él es el mismo bate de aluminio cuando se hizo Angelito cuando se hizo la transición del aluminio para madera el primer jorrón que se dio de huevo de cuántos huevos lo dio Pierre era un animal los brazos así un animal cuánta gente cuánta gente dieron tantos jorrones uno solo porque Quindelán tenía eso Quindelán tenía ese talento de ajonrones caballero no a todo el mundo otra cosa también el mismo Angel López es ejemplo de eso Angel López aquí no jugó Grandes Ligas pero si Angel López a lo mejor hubiera venido con 18 años 19 años hubiera hecho su carrera aquí un poco más larga aquí profesional no pudiéramos decir que a lo mejor un superestrella pero pudiera estar también comido en la comida y no se le puede ustedes están comparando mucho los peloteros de los 90 con los peloteros de la actualidad en Grandes Ligas hay que compararlo con los peloteros que estaban en los años 90 no con los de ahora no pueden parar al Baby Roo bateando en la época de antes donde era dar ron y tomar cerveza ahora que hay más millones la gente se prepara más se cuida más y el pensamiento del pelotero es diferente Angel López jugó a un nivel alto y no es lo mismo salir de Villaclara en una guagua para la Habana que ir en un avión y estar en los mejores hoteles no es lo mismo el pensamiento es diferente pero el talento había y Angel López que fue pelotero de alto rendimiento el que tira duro siempre va a tirar duro yo estuve en el trayado de Mael Rodríguez y venía con el con el nombre de que tiraba 100 en el trayado tiró 84 se levantaron todos los escados y se fueron y todo el mundo se quedó a ver el hermano de Mael que estaba tirando 91 millas y yo estaba ahí estaba el Duque y estaba Contreras los tres estábamos ahí entonces venían con un nombre de 100 tiraste 84 te quedaste si Angel López viene con 20 años y tira 1-7 para segunda con nombre de Cuba está casi en cualquier equipo de Anderlea no podemos negar si no fuera mejor por el aluminio no fuéramos no fuéramos lo que somos hoy o lo que fuimos todos aquellos grandes en Cuba como el que como el que está aquí como el que está ahí como era como Angelito yo era fanático a ese equipo de Villacrana es como la canción si yo fuera la si yo fuera la no sé qué cosa pero te lo está diciendo un caballo te lo está diciendo pero vean pero vean a Fonta ah pero vean a Fonta ahora sí si Pito dice que el tocoloro es el ave el ave más grande el mundo pero sí pero está diciendo el nombre pero Sejito pero Sejito un momento y lo que tú dices también hay que oírlo es lo de todo mundo es lo de todo mundo usted puede usted puede estar negativo a lo que yo diga a lo que yo opine yo estoy considerando no nadie está negativo es mía es mía porque la digo yo y la concierto yo yo pienso que realmente el aluminio le hizo un daño grandísimo a la pelota cubana y le sirvió de engaño a la gran mayoría de los peloteros de la época de usted y la anterior a usted los engañó pero es que eso es lo que había Sejito es lo que había pero es lo que había ustedes se anegaron a lo que había ¿entiendes? no negaron no pero eso no se anegó dime ¿por qué se anegó con aluminio lo va con madera también? déjame hacer una pregunta ¿por qué ¿por qué tú dices que nos anegamos? ¿por qué? no porque yo siento que ustedes se aferran a esa etapa y realmente anterior anterior a esa etapa se jugó con madera y nadie habla de los que jugaron con madera anterior pero fue el cambio que hubo Sejito yo lo cambié yo pienso que lo cambié un cambio un cambio que hay que admitir que estuvo mal que estuvo erróneo porque cuando cuando en el mundo entero jugaban profesionalmente con madera ustedes todavía estaban jugando en términos todavía de engaño pero ¿quién lo cambió? ¿quién lo cambió? Alberto está muteado lo cambió el gobierno lo cambió el gobierno el gobierno ¿entonces? 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 ¿pero lo que estoy diciendo? salud salud gracias gracias oye pero ¿por qué hay un feedback ¿no? ¿sejito? ¿sejito? ¿tú sabes Ángel ¿tú sabes una cosa? el día de diciembre el día de diciembre se va a estar bien bueno no yo no pero pero mi pregunta mira yo pienso yo pienso que también mira y cuando tú no ves algo yo pienso que cuando tú dices que es un error es tu opinión ¿ok? es tu opinión que tú dices que es un error pero cuando tú no vistes algo cuando tú no vistes tanto talento junto cuando el talento que había en Cuba en esa época abundaba en cada equipo abundaba entonces cuando tú cuando uno no vio algo el batatino como dice Angelito ellos no lo escogieron se lo pusieron ellos disfrutaron hicieron de esa etapa una pelota en Cuba que había una buena calidad ¿entiendes? entonces no fue que le hizo un daño a la pelota porque muchos peloteros de ahí en aquellos tiempos vemos que no jugaron aquí por los X y por Y y que ahora hay una cantidad de peloteros aquí que disfrutamos nosotros entonces por esa razón nosotros decimos que los cubanos en esa época los engañaron hicieron un daño no yo no estoy de acuerdo en eso porque los que vivimos esa época disfrutamos de esa pelota Ángel López hizo de esa pelota y se hizo un gran catcher en Cuba como otros también otros peloteros entonces yo digo lo que no vimos es como lo que tú dijiste ahorita Sejito si los que jugaron antes yo lo escuché Manuel Hustado todos esos peloteros eso es lo que me contaron yo no los vi Pedro Chávez todos esos peloteros Manuel Alarcón pero la cosa está que yo no puedo dejar de lo que yo viví decir que no sirvió ¿por qué? porque no estoy de acuerdo ¿por qué? porque vi peloteros de tanta calidad de tanta calidad que fueron dignos de admirar lo que hacían dentro del terreno el daño está el daño está en enseñarnos eso nada más y no enseñarnos todo lo que hicieron nuestros peloteros desde 1903 hasta la fecha en Grandes Ligas ¿me entiendes? pero hay dos tipos de engaños está ese que dice y está el otro en que nada más jugaban ellos a mí me gustaba también a mí me gustaba también pero yo hubiese querido pero hubiese querido disfrutar los peloteros que estaban jugando en Grandes Ligas pero es que el engaño el engaño el engaño es doble porque el engaño es por los implementos que no eran los que se jugaban a nivel al más alto nivel mundialmente y lo otro es que nada más jugaban entre ellos ¿me entiendes? por eso es que el valor no lo puedes poner al nivel del que jugó aquí porque nada más jugaban entre ellos si tú me dijeras a mí bueno usted lo va a jugar contra Santiago el primer partido va a abrir pero el segundo juego no es alemán el segundo juego viene un venezolano y que tira 100 millas que nadie sabe lo que tira y hay que escanearlo está bien la liga sí pero al final de la jornada tú jugabas tú jugabas con Santiago dos o tres veces al año ya tú en el segundo año tú ya tú sabías cómo te la hubieras tirado viene en ese año en ese año es igual y aquí niño igual que aquí te estoy poniendo un ejemplo no no pero aguanta un mes aguanta un mes aguanta un mes aguanta un mes porque aquí aquí Otani Otani cuántas veces enfrenta a Trau en el año cuántas veces en el mismo equipo como tú te vas a lo subir en el mismo equipo en el mismo equipo sé que están variados no 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 de los Zulima en el único no pero ahora mismo ahora mismo este año que viene Otani se va a enfrentar a Trau pero Sergio en el 90 entonces ahora dime una cosa ahora dime una cosa Angelito López se enfrentaba a Montesioca y a Roja a Roja cuando cuando iba a la selección del equipo Cuba y si le tocaba y si le tocaba pero ¿qué está diciendo? estaba un picheo de Pinar del Río se pesaba un picheo pero te está diciendo que la pelota en Cuba no servía caballero eso es una realidad innegable caballero cuántos equipos cuántos equipos en Cuba tengan piche una cosa de picheo yo no digo que la pelota en Cuba no servía yo lo que he dicho porque no es una pregunta cuando tú dices que el picheo en Cuba no servía ¿qué tú estás hablando? ¿en qué época? estoy diciendo dime la selección de no sé de Orguín del 93 cuántos piches tenían que iban al equipo Cuba en Orguín a ver no sé una cosa cuando se jugaba la Nacional y cuando se jugaba la Selectiva que se ponía pero ¿qué tú me estás tratando de demostrar a mí Alberto? ¿qué tú me quieres demostrar a mí? ¿qué tú quieres demostrar? fíjate yo no te estoy quitando yo no te estoy quitando que todos disfrutamos esa pelota porque era lo que había además en Cuba había dos que había de televisión Telerreverde y Cucavisión pelota a las ocho y media por Telerreverde y la novela a las nueve yo no te estoy diciendo que no lo hayamos disfrutado pero de ahí ahora querer defender y decirme que era lo más grande la Oía no es así es tu opinión es tu opinión pero ¿qué edad tú tienes? ¿qué edad tú tienes? Haceres ¿qué tiene que ver le hago, compadre? no me pregunten más de a la gente pero Cegito y Olí ¿cuándo se dieron cuenta que la pelota de Cuba no se pilla? ¿cuándo se dieron cuenta que la pelota de Cuba no se pilla? ¿cuándo se dieron cuenta usted de eso? ¿cuándo vi pelota mejor? ¿cuándo vi pelota de calidad? ¿cuándo empecé a reunirme con usted? ¿cuándo empecé a escuchar lo que decían los peloteros? no, no yo me di cuenta que la pelota yo me di cuenta que la pelota era un engaño rotundo cuando vi el primer partido de la Anderlea el primer casete de la Anderlea que vi a Aliván Hernández mientras viviste mientras viviste en Cuba no, pues entonces perdí un juego industrial ¿no es verdad? no, claro no pero es que aunque veía la Anderlea no me perdí un juego industrial pero era y no se ve igual entonces como tú dices tú entonces sí, pero sí iban y la disfrutaban no, la Lía no una cosa es que pero si nadie está no estamos cuando se dieron cuenta ustedes que la pelota cuando se dieron cuenta ustedes que la pelota no servía cuando llegaron aquí no, no, no yo desde Cuba cuando vi algo diferente a lo que todo el mundo estaba viendo me di cuenta cuando lo vi y porque y porque y porque viste aquí una cosa mejor la que ya no sirve no, no yo no estoy diciendo que aquí es que es que pero es que es que están mal caballero ustedes están mal están mal pero Angelito es decir es decir que la Liga no sirva no estamos menospreciando el valor del pelotero si lo estás haciendo si lo están haciendo en la forma Angelito no estoy no estoy menospreciando el valor el valor del pelotero sino el de la Liga porque ahora mismo después como tú te ponías a indagar y tú decías bueno déjame ver la Liga Venezolana de Venezuela y la Liga Venezolana hay 20.000 extranjeros que juegan ahí voy a ver la Liga en Japón en la Liga en Japón y en la de Cuba en la tiempo ustedes la Liga de Cuba la Liga de Cuba no es profesional no comparen más no comparen estás comparando ustedes son pro cuando les conviene cuando no no pero quién dijo pero quién dijo que soy pro yo nunca dije que era pro en Cuba quién dijo eso aquí han venido 20 mi gente diciendo esos pero el que lo quiera decir lo puede decir en Cuba no había Liga Profesional en Cuba no pagaban en Cuba no pagaban para ser profesional yo pienso que el que diga eso está equivocado yo pienso que lo que se ha dicho es que tienen el talento para poder ser el talento no tienes se ha hablado de talento es que se ha hablado de talento la pelota de verdad y bueno Angelito jugó esa pelota y yo tuve la oportunidad de verlo como vivía mucho pero coño yo estoy de acuerdo ustedes desprecian y como le dije le pregunté a vos la edad pero bueno el problema no es la edad el problema es que hay una forma de manifestarnos nosotros que es la opinión de cada cual exactamente pero es que yo lo que quiero es una idea que siempre como que le quitan demasiado valor a los peloteros de que jugó antes y todos sabemos que la pelota en Cuba no era profesional no era profesional el que diga eso está equivocado está equivocado y mejor que eso depende como tú definas la escuela tenía peloteros eso es un debate la pelota en Cuba desafortunadamente nosotros no vivimos esa época vivimos los peloteros que se dieron en Cuba pero oye sabes yo lo digo porque yo la viví pero más respeto más respeto en estos momentos en estos momentos cuántos peloteros tenemos en grandes lías que son estrellas y que jugaron una liga o que ni siquiera jugaron la liga cuántos peloteros tenemos ahora mismo el pelotero cubano el talento el pelotero cubano está fuera de la discusión caballero no quieran mezclar las cosas en Cuba el pelotero será más que en Marabú no de ahora desde 1903 que tiene que ver la liga ahora mismo tenemos peloteros en grandes lías que jugaron una liga en una serie nacional y me van a decir que se hicieron en Cuba no jodas si en Cuba hace 20 años se prepararon como cualquier chamaquito pero no jugaron la serie nacional pero alay alay voy a leer lo que dice voy a leer lo de Pito señores la etapa es del 90 al 2013 por calidad los peloteros tenían calidad para jugar en grandes lías la gran mayoría de muchos no le tocó por desgracia familia talento tenía familia talento tenían fueron épocas diferentes fueron épocas diferentes esto no lo discute nadie pero es que nadie nadie ha discutido esto estamos hablando de la liga no servía y Angelito Angelito lo podrá decir porque lo vivió tú no me vas a decir a mí que ni la OLEA ni la AAA tenía menos calidad que la serie nacional claro que no y te voy y tú tienes razón porque aquí te pones aquí te pones a hablar y te pones a escuchar la historia de peloteros que no son cubanos dominicanos oricuas y con lo que pasaron en Lías Mendoza en esos tiempos es algo parecido dejaron de comer y te doy la razón ahí porque yo sé entonces yo no he negado eso nunca en esos tiempos no tenía legitimidad ninguna porque ustedes jugaban entre ustedes mismos solamente y esto sepa como reunían una constelación de los mejores de los mejores de los mejores hubieran dos de seguro eso no importa pero los mejores y después iban a jugar con Chichito que tenía 18 con el otro que era un experto universitario universitario después de ir a 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 somos los mejores del mundo Angelito Angelito el día 10 Angelito el día 10 esto va a estar bueno oye mudeja 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 la historia mudeja la historia barbaridad jamás voy a decir esa barbaridad la liga doble A una triple A aquí es mejor que cualquier serie de Cuba nacional que ha pasado esto lo digo yo por el talento que hay en doble A el talento que hay en doble A el talento más duro que hay aquí en las organizaciones de grandes ligas eso nunca jamás jamás ¿me entiendes? yo lo que yo lo que un minuto me voy yo único que entré fue por eso porque a veces hablan quitan el valor demasiado pelotero que no jugó aquí no le quiten el valor a las cosas llaman las cosas por su por su nombre hay muchos peloteros de Cuba muy talentosos caballero eso no se puede borrar pero no estamos hablando si jugó o no se jiu se jiu se jiu ponte se jiu ponte que termine que termine caballero que termine que termine que termine se jiu se jiu se jiu espérate papi mira angelito el que no jugó no jugó no quiso venir no quiso venir para acá se quedó en Cuba no quiso venir ese es su problema tú no puedes obligar a una gente a hacer lo que yo quiera tú naciste y te montaste de una vez te montaste después de para el aeropuerto entonces viniste para acá tú no viniste para acá una vez la gente no quisieron venir mucha gente no quisieron venir eso es que respetárselo a cada uno de ellos para el aeropuerto era otra la mentalidad era otra la mentalidad cubana en esa época quién es migrado en esos años 90 qué vamos a hacer con eso imagínate tú como hay muchos tampoco que vinieron que vinieron tarde que han sido muchos más aquí y vinieron también con 30 y pico años o 30 decidieron venir a este tiempo tú no le puedes la vida a la persona tú no se la puedes como una ficha ¿entiendes? ellos tomaron esa decisión solamente vuelvo a decir otra vez porque a veces lo que hacen es eso y creo que están no sé si está mal o está bien pero cada cual tiene su opinión pero el pelotero del tiempo de antes de series nacionales el talento que tenía no se puede negar es que lo vio jugar porque yo sé mucha gente hablan y no me vieron jugar ¿me entiendes? yo no estoy diciendo nada a mí no me gusta comparar a nadie tampoco no me gusta las comparaciones pero así es la pelota tienen ahí la palabra y siguen ahí en el debate yo puedo decir algo rápido yo no voy a hablar mucho bueno buenas noches a todos Angelito buenas noches yo estaba viendo el debate a lo mejor no entendí bien o a lo mejor entré no sé entré atrás no sé pero lo que yo entendí es que hay una opinión de que las series nacionales o que la calidad de las series nacionales no era buena caballero en los años 70 80 y parte de los 90 no era quizás la calidad que se decía pero sí hay el pelotero respetable en todas esas épocas que me parece que no es al punto de decirte que no tenía calidad es mi opinión yo respeto la de todo el mundo pero pero yo pienso que había cierta calidad yo no te voy a decir ahora a qué nivel no soy un especialista en pelota como por ejemplo Angelito muchos de ustedes que saben más que yo de pelota pero no es al punto de decir que no tenía calidad que era un poco un gozo inflado ok yo lo acepto pero no es al punto de decir que no tenía calidad es mi opinión un cometa inflado un cometa mi hermano a poner una bro a poner una Pinal de Río habla mi hermano habla mira vamos a hacerte una pregunta en qué lugar tú consideras a Jovan Moncada como tercera base en la historia de Cuba en ningún bueno tengo entendido que Jovan Moncada jugó a tercera en 100 fuegos para mí Jovan Moncada empezó en el Sior en el Sior no jugó en Sior porque estaba en Robarruena pero no Jovan Moncada jugó a tercera base en Grandes Ligas yo considero sí pero 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 sus números sus números sus números no la balan sus números no la balan para ponerlo en estos fallos tú crees tú crees que si Jovan Moncada juega en esta pelota Vargas no hubiese jugado en esta pelota o pierde pero es que aquí pero es que aquí equivocas equivocas el debate aquí nunca aquí nunca la mayoría de la gente aquí nunca ha puesto en duda de que si X y Y hubieran jugado no pero tú estás diciendo que no había realidad aquí lo que se pone 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 no pero escuchemos escuchemos que nos metimos 64 años escuchando un loco e interpretábamos otra cosa lo que decía y nunca vimos con el pie con bola lo que decía el loco ¿entiendes? estamos hablando de la liga estamos hablando de la liga no estamos hablando en esa liga había tremenda calidad tú ibas presentado mírame mírame calidad 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 estoy insultado estoy insultado pero eso es realidad Urria 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 estamos un tiempo ahí que la policía te va a parar estamos un tiempo ahí Padre a muerte Urria estoy insultado estoy insultado me están poniendo me están poniendo fíjate me están poniendo a a cómo se llama el muchachito este que jugó a este que tiene que hacer la segunda base no, 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 no a Andy Baña a Andy Baña en la misma oración que Pacheco caballero que hable de eso no sabe nada de pelota nada no me importa no me importa la liga que jugó Pacheco o si jugó la liga de oye no puede estar en la misma oración no puede ser caballero que lo juro es eso usted no, no, no oye no, no el que la tenga no, no no, no, no pero estamos estamos no la equivocación oye la equivocación no parte de ahí mira la equivocación tú sabes dónde parte que están hablando de cosas distintas como se han pasado la vida amparando a Linares con Yulieski y Linares y Yulieski tampoco tienen nada que ver si tú me hablas de pelotero Yulieski no es la sombra Linares ahora ¿dónde Yulieski es mejor que Linares? permiso ¿por qué? porque es un fantasma mira 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 tú sabes dónde supera Linares Yulieski a Linares en la carrera en la carrera del deporte él tuvo mejor carrera que Linares no sé todos los que ustedes quieran Pepito Abreu pero caballeros que vio jugar a Linares a mí no me hablan de Bata Luminos oye había que batearle un ejemplo un ejemplo que lo voy a matar un ejemplo una pregunta espérate si tú hablas tú de dos horas hablando ahí espérate un momentico quién es mejor el duque o Contreras el duque como que el duque era el quinto pinche en Cuba el duque no era el primer pinche en Industriales y lo respeto ya sea mi pelotero el duque en Industriales en Industriales no era el primer pinche en ese tiempo en ese tiempo tenías un crimen un caribe el duque en esos tiempos en el año 95 mira me estás hablando aparte te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa el duque el duque el duque es mi pelotero eso es falacia oye no vamos a meter en ese no, no, no no respondas eso no respondas eso no te metas en ese el duque y arroja pero oye caballero el primer pinche de Industriales era Lázaro y el que pichaba todos los juegos bueno el duque le pichaba Italia en el equipo Cuba en el quinto pinche y ese es mi pelotero no tiene una cosa que ver con la otra eso Urria eso al final al final de la jornada me tienes subiendo aquí lo que ustedes están hablando ahí Urria pero el que tú seas el que tú seas en un start de picheo el 1 el 4 el 5 no determina tu calidad en sí porque en el equipo Cuba muchas veces en el equipo Cuba muchas veces muchas veces había un piche que por su rendimiento o por su compromiso nadie aquí tiene te deja la muela esa nadie ninguno tiene ninguno tiene más rendimiento que Contreras en el equipo Cuba y me acabas de decir que el duque era mejor que Contreras lo guardaron para mí eso era para ti eso era para ti que te gustaba la pinta del duque y te ponía la gorra pero tú compadre ¿cómo tú vas a poner un tipo que tira el resto y el leyes contra uno que tira 5 millas más tira tenedor tira Cuba tira la leyes más dura que la del duque pero no seas criminal ¿qué ilusión mejor en el Yankee? ¿qué ilusión mejor en los Yankees? el duque cuando llegó por encima a Clemen al otro al otro y si fue el cuarto piche de un año que estás hablando tú mira compadre ningún pelotero te va a responder ningún pelotero te va a responder eso por ética ningún pelotero te va a responder eso por ética pero yo te digo a ti que el duque no es la chancleta de Contreras Urria Urria escucha esto Urria el duque llevaba dos años el duque llevaba dos años sin guap pelota y llegó aquí se impuso Contreras llegó Contreras llegó el equipo Cuba directo para los Yankees y tuvo que hacer su ajuste ¿qué estás hablando tú? mejor carrera en Grandes Ligas mejor carrera en Grandes Ligas y se vino a consar eso es otra cosa ya eso es otra cosa ya eso es otra cosa ya eso es otra cosa acuérdense que el gambado ok no lo voy a seguir poniendo ejemplos porque si no si no mi hermano mi hermano como tú entonces tú me pones entonces tú me vas a poner entonces el gambado entonces el gambado es más atiado que valga el gambado es más atiado que valga en la cuenta esa que tú me estás diciendo el gambado es más atiado que valga déjeme pero como que lo demostró pero claro están criminal déjeme decir algo rápido ahí están criminal déjeme decir algo rápido ahí lo que las mentes cambiaron tarde si toda esta rebambaramba si toda esta rebambaramba que se fumó ahora si hubiera formado los 90 hubiera más peloteros en doble A en triple A y en clase A que los que hay ahora mismo caballero todos los peloteros que ahora pasaron por la acción el tiburón el tiburón no puede entrar a la casa si no viene por lo menos con tres pizzas oíste oye oye con pizzas déjeme déjeme hablar la segunda base mía la segunda base titular oye buenas noches a todos a mí no me gusta esto pero tuve que entrar caballero una cosa es lo que piensan la gente todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera pero otra cosa son los hechos los hechos dicen que en esa época había muchos peloteros no lo voy a comparar con grandes ligas ahí estuvieron comparando con liga dominicana no sé qué en esa época había muchos peloteros que jugaban liga dominicana que no eran regular en la selectiva de Cuba y había muchos que igual de la selectiva de Cuba y la liga dominicana estamos hablando de nivel de pelotero eso estaba en algún momento determinado y estuvimos al nivel no lucimos mal con nadie en todas las categorías éramos campeones en todas y para tu jugar serie nacional tenías que jugar la zonal la provincial la primera categoría y después hacer una preselección y la juega en la de esos no puedes decir que la liga no servía ah que en los últimos años la liga no sirve no sirve y el aluminio una pregunta una pregunta pero no puedes decir que la liga no servía bro con el respeto con el respeto que se merece con el respeto urla montaña dime yo sé que tú eres siempre gana nunca viene de tabla pero dime te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa no porque dijiste ahora mismo que teníamos campeones si no si 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 repite eso ori espérate repite eso ori repite lo que le dijiste a cejito repite lo que le dijiste que el siempre gana nunca pierde tabla no claro siempre gana nunca pierde tabla no porque no porque dijiste dijiste una cosa no en todas las categorías éramos campeones realmente cuando tú ibas a los mundiales 15 y 6 jugué miles realmente los equipos a los que te enfrentabas a un gran talento concentrado eran los Estados Unidos que siempre son los que has tenido en cuenta pero quienes son pero quienes son los mejores del mundo vamos nosotros Estados Unidos uria 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 quienes son los mejores del mundo quienes son los mejores del mundo ok 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 pero esto es fácil ok pero esto es fácil compadre mira uria pues te mira a hablar uria te voy a poner un ejemplo fácil te voy a poner un ejemplo fácil no no espérate te voy a poner un ejemplo fácil te voy a poner uria un minuto un minuto un minuto un minuto un ejemplo fácil llegaron al mismo tiempo a las ligas mayores más o menos ¿no es verdad? y uno se llama Ricky Billy Betancur y otro se llama Kendry Morales ¿y cuál subió primero? pero eso no eso no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver se ha explicado aquí mis veces Boris no tiene nada que ver usted puede firmar con un equipo a lo mejor tiene gente adelante y no dejan subir por eso eso no tiene nada que ver venían del mismo ¿y quién subió primero? déjame a echarle una pregunta ¿quién subió primero? Ricky Billy tenía cartera allá cuando Kelly no había tablillas menores son mejores 11 y también Ricky Billy nunca hubiera hecho equipo Cuba en esa época en Cuba Boris Boris pero ustedes son los que comparan eso Boris Boris déjame a echarle una preguntita angelito comentigo espérate espérate si Ricky Billy hubiera firmado con los Yankees ¿para dónde iba Ricky Billy? ¿para dónde iba? ¿para Villacana de nuevo? porque tenía una pila de prospectos arriba papo pero eso es parte de lo que ustedes dicen de que si fulano hubiera hecho aquí hubiera acabado eso nadie lo sabe rectifica rectifica tu diagnóstico rectifica tu diagnóstico que el hecho que tú subas el hecho que tú subas primero o después eso no termina quién es mejor no termina Sergio no, no, no estoy hablándote de eso te estoy hablando ¿de dónde venían los dos? ¿de dónde venían los dos? ¿de Serie Nacional? espérate Sergio Sergio dame un time como tú dices Sergio dame un time como tú dices Ole aquí nadie está defendiendo a la liga asquerosa esa mi hermano aquí nadie está defendiendo esa liga te digo por tu comentario simplemente que había talento en Cuba hermano espérate una pregunta aparte cabrero mira tenemos a un colombiano ahí mira que pregunta más fácil mira que pregunta espérate pero coño espérate un momentico en serio una pregunta sencilla mira eh Rompanelito esto sí lo puedo responder ok Omar mira mira estos pichas a memoria que te voy a decir Omar Ajete eh Lázaro Valle no te pongo al duque porque el duque vino para acá eh Rolando Arrojo no es Luis Vera esos cuatro pichas para no seguir vaya Omar Luis te puedo ponerle una pila más pero bueno esos pichas que usted usted es pelotero usted usted jugó con eso esos pichas haciendo lo mismo que hacían en Cuba haciéndolo aquí no metían manos pero claro claro que sí y a esos pichas y a esos pichas Pacheco Linares Kindelán les sacaban los ojos tenían que pichar fino contra esa gente pero espérate un ejemplo más más cerquita un ejemplo más cerquita de la liga que no sirve que no sirve de verdad ahora ahí tienes a Andy Rodríguez de llegar de ahí mira la temporada que tuvo ahora el ascenso que tuvo por doble A por todos lados míralo ahí acabadito de llegar sacado el nylon porque estamos estamos discutiendo estamos discutiendo y te ponen a ese muchacho la señora la gente Angelito Angelito tú que viviste Angelito tú que viviste el proceso porque están equivocados esta gente esta gente piensa cuando tú le hablas a la liga le estás hablando del pelotero y estás hablando de dos cosas diferentes lo que no razonan Angelito dame una cosa no 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 de la liga de la liga todos los peloteros Angelito todos los peloteros que has podido ver a lo largo de después que viniste para acá no han tenido que hacer ciertos y grandes ajustes pero qué te hace pensar que los de Amar pero qué te hace pensar que los de Cuba no podían hacer ajustes pero cómo pero vivo pero lo que te pasa pero cómo Randy a Rosarena va a hacer ajustes pero cómo Randy a Rosarena puede hacer ajustes y Pacheco y Lidane no lo pueden hacer en qué cosa se acabe claro que lo pueden hacer como no lo van a poder hacer Pacheco yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta una preguntita una preguntita dame un momentico una pregunta una pregunta que te tengo a ti te pasó en Cuba algo que tienes esa frustración porque te siento esa frustración dentro de ti no 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 yo no tengo yo no tengo yo no tengo caerón a mano la provincia yo no tengo ninguna yo no tengo ninguna frustración yo simplemente lo que no he no he querido ser cómplice de la mentira que te metieron hace 500 años pero qué mentira lo que está siendo cómplice de una estafa usted está siendo cómplice de poner a Andy a Ibaña en la misma relación que pasó Uriah 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 Sejito no fue que puso a Ibaña ni a nadie en la misma oración eso fue Roberto que se pasó aquí Uriah 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 es un engaño fue un engaño pero nadie está nadie está hablando de talento estamos hablando de la liga ¿de cuál época? está diciendo que el engaño que esta gente que el engaño ¿de cuál época? de 75 de 70 o 25 pero estamos hablando de la liga que jugaban que la liga era un engaño mi hermano pero seguido ustedes mezclando los dos era un engaño ¿sabes? que ahora mismo está acabando de decir Angelito que era un engaño hacer en esa liga estaba chédo igual yo tengo una pregunta de esa liga de esa liga estaba el mismo duque pero Uriah 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 déjame responder Angelito Angelito tú estabas en el 96 en Cuba estabas en el 96 en Cuba sí en el 96 Cuba vino aquí en Atlanta con una constelación de estrellas y le caí estaba un vaso todo el mundo en el estadio de Atlanta 45 mil honrones no sé cuántas jugaste contra quién contra un universitario ¿entiendes? ¿y cuando jugaste con los orioles? espérate espérate me terminas de hablar el mío me terminas de hablar pero un juez de pelota pero dale más Cejito pero está hablando güería pero Uriah hablaste hablaste lo que te dio la gana y te dejé ya me hablaste a mí entonces mira mira vamos a dejar hablar Cejito pero después ya vas a hablar tú vas a hablar tú pero después vas a hablar a los demás también dale me voy a cagar yo me piro yo me piro yo me piro no te pides 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 aguantando no te pides aguanta aguanta callao aguanta callao déjame terminar opa opa para ti buenas noches buenas noches oye estoy caginero ahora mismo manda a cagar que estoy caginero que voy a hacer esto que me caí esto rápido en el 96 en el 96 en el 96 en el 96 fuiste campeón olímpico y miraste para atrás diciendo diciendo a los 11 millones cubanos habitantes que eran los más grandes los mejores que en el 2000 te trajeron nada más a puros prospectos de grandes ligas y volviste a meter una constelación de estrellas trajiste a gente de retiro a valle de retiro los metiste en el equipo cuba hiciste una constelación y que te pasó en el 2000 que no hiciste lo mismo con aluminio y con la madera que pasó en el 2000 que no leí de 4 ojiles penco inofensivo de 4 ojiles en la final contra un tipo que no estaba ni firmado que pasó entonces que pasó con tu nivel de liga no era la mejor liga no eran los mejores no era esto y como te pusieron un poco de rigor un poco de nivel que pasó pero después después vino el clásico juguete con suerte pero antes del clásico hubieron varios torneitos hubieron hubieron varios torneitos hubieron varios torneitos en Cuba donde no ganaste ninguno cuando te pusieron interés porque fueron un pro olímpico y te ganaron en un pro mundial universitario te ganaron mundial 15-16 juvenil te ganaron cuando te reunieron todo el talento que tenías aquí entonces que pasó con tu liga que pasó cuando le pusieron interés a tu liga esa que era la mejor la más grande la más mejor que pasó con eso que pasó la exposición de la liga entonces lo que estoy diciendo yo no estoy demeritando la calidad del pelotero el pelotero juguero tiene calidad de nacimiento que le corta el cordón pero la liga era un engaño de jugar nada más entre ustedes no había exportación de más talento como tú me decías a mí que Quindelán es lo más grande y tú no sabías si Quindelán se caía ponchado porque había un pinche más duro tiraban más cosas diferentes tú no sabes si a lo mejor Linares en Japón se caía ponchado tú lo puedes decir por eso Juli mató en Japón mató en Cuba y aquí mató Linares lamentablemente se quedó como dijo mi amigo así desejito déjame hacer una cosita no no para decirle Cuba perdía anteriormente a eso y había perdido con equipos universitarios en la copa intercontinental de Edmonton 1981 que Medina empata el juego con un rol por el Ray Fitt de mi gente Cuba pierde con un equipo universitario entonces Cuba había perdido anteriormente con equipos universitarios americanos con China Taipei había perdido también entonces lo que se está hablando aquí es de la pelota cubana y la calidad de los peloteros en esa época se está hablando de la liga están mezclándolo todo de nuevo volvemos al principio que parece que no se entiende señores volvemos al principio el pelotero cubano tiene talento no de ahora desde 1903 desde que empezó la pelota ahora sigue teniendo talento sigue metiendo manos la liga no servía los mismos peloteros aquí se ha parado Angelito se ha parado Joe Ubal que han venido aquí a Grandes Ligas y han dicho que la pelota cubana no llegaba a doble A que ahí todo el mundo tira 95 mil en Cuba tú veías un pinche 95 una vez a la semana si lo veías lo han dicho los mismos peloteros que están tratando de defender ustedes que llevan 20 años ya en Estados Unidos viendo pelotas Grandes Ligas en serio va a entrar este hombre entró aquí a defenderme la liga en Cuba con peloteros sin casa en bicicleta tomando agua con azúcar como ese tipo me va a decir a mí en los 80 en los 90 la pelota en Cuba era una buena liga hacer el respeto con la cantidad de problemas y necesidad que tenían esos peloteros hacer el que tener memoria hacer el vergüenza lo que tú tienes que respetar es una cosa tu opinión es tu opinión correcto pero eso es lo que estamos diciendo desde el principio Alberto que no hay manera de comparar esto de una manera justa porque al final todo queda en la opinión en la opinión en lo que yo creo en lo que en la infancia en la melancolía de la adolescencia claro en eso queda el problema es que yo por lo que entré por lo que están menospreciando los jugadores los peloteros cubanos la liga si tú vas a ver como organización en Cuba no sirve nada compadre no sirve nada eso es lo que estamos diciendo yo lo que viene a hablar es que están menospreciando a Pacheco a Quindelán a aquellos peloteros a todas las estrellas yo estoy hablando de eso yo lo que estoy hablando es de eso que lo que están confundiendo volvemos a lo mismo Angelito lo que estábamos diciendo es que no se podía comparar que fue lo que dijimos yo que no hay manera de comparar eso no estamos despreciando el pelotero cubano si el pelotero cubano sigue metiendo manos de qué manera si lo están despreciando si lo están despreciando de una forma si lo están despreciando de una forma si están despreciando Roberto se pone letal oye toma la hora me voy a estar compadre rápido para la comparación que hicieron yo no fui yo Roberto porque me dio el chícharo este va a ser ahí un ejemplo ahí loco ahí nos fuimos nosotros Ángel López escucha la pregunta Linares es el mejor pelotero nacido en Cuba no estamos hablando ya de este nacional nacido en Cuba de 59 a la fecha con más talento sí es que yo no te estoy diciendo no 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 olvídate eso el mejor pelotero es Linares esa pregunta yo no la respondo porque no me gusta eso estás comparando no se puede comparar no se puede comparar no se puede comparar no me gusta comparar me entiendes tú no puedes decir eso tengo otra pregunta rápido esta pregunta es para Abreu que está en el chat Abreu ¿quién es más temible tú o Urrutia? mira 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 esa pregunta no se puede comparar tú sabes por qué no se puede comparar porque comparar y decir nombres es faltar el respeto a muchos jugadores que llevan tremenda carrera aquí en Grandes Ligas de 10 años que van a ser como Chaman como como el mismo Popita Orejo que está ahí como el mismo que la gente usted no lee eso otro que viene que va a ser tremendo si sigue igual va a ser Robert tú sabes son estrellas en Grandes Ligas esa cosa no se puede decir desde que nació hasta ahora el que haga esa pregunta no se puede yo no la respondo a nadie a más porque eso es falta de respeto a muchos peloteros que están aquí en Grandes Ligas y van a estar 10 años en Grandes Ligas que son pocos los peloteros que pueden meter una carrera de 10 años consecutivos en Grandes Ligas eso es muy difícil yo creo que se entiende una cosa uno es muy apasionado la liga en Cuba no sirve ni nada no sirve nada eso no se discute lo que yo estoy le vuelvo a repetir es que le menosprecian a los jugadores que jugaron en Cuba las series nacionales que eso está mal pero Angelito claro la gimnasia no tiene nada que ver con las cosas en la liga pero mira vamos a hacer la pregunta del programa se para la liga o ven y se puede yo voy a preguntar una preguntita dejen que termine dejen que termine dejen que termine se para la liga tampoco es loco tampoco es decir loco que se va a hacer los indios deja que termine después tú le preguntas dale Angelito se para en la liga la organización de la liga en Cuba de todo lo que hacen los campeonatos que hacen en Cuba con el talento del pelotero cubano que jugó en series nacionales eso es otra cosa muy diferente la liga no servía no servía porque yo pasé mi trabajo en esa liga dos mil en un colchón coger moquitos la boca se acaba rota como sigue siendo eso no es liga eso es un desastre ¿se entiende? pero no se puede menospreciar el pelotero que jugó series nacionales en Cuba nada más ni compararlo eso no se compara verdad que no jugó aquí que jugó combate a aluminio era el que había era la liga que había no era profesional en Cuba el que día que la liga no era profesional no era doble A Angelito Angelito está bien esa parte del speech pero tampoco es despiadada ni alocada la idea de caer en comparación y decir un ejemplo yo puedo decir fácilmente que Pestano nunca en su vida va a ser mejor que Uda Rodríguez porque no lo era y cuando el clásico cuando el clásico en 2006 aquí 20 mil millones en Cuba la gente se llama no Pestano mejor que Uda Rodríguez un tipo que aquí estaba más que probar el que te he probado cuando Pestano lo único grande que había hecho Pestano era que echar el clásico y más nada tampoco es loco tampoco es loco pensar que segunda base de Clive el ancreo no a lo mal lo puedo decir claramente y tengo contundente el número para mí a lo mejor era mejor que Pacheco porque aquí a lo mal fue matador pero sin embargo tú entras en ese debate con un cubano y el cubano se llama no porque Pacheco lo es lo más grande y tú no viste a lo mal y tú no viste a lo mal tú no viste tú no viste a lo mal entonces cuando tú estás viendo un tipo como Germán Mesa que cuando le pregunta y Germán te dice no yo me impide en Ocemi donde juega Ocemi en los metropolitanos en Guantánamo Ocemi jugaba aquí y se fijó aquí yo sé no es despiadada ni loca la idea de cuando tú entras lo que pasa es que nosotros vivimos en la fanaticada loca esa de cubano contra cubano no, no, no por eso me gusta decir no, el fulano y me engano de aquí el dominicano el americano por eso no te lo diga nadie que la calidad oye eso no te lo diga nadie te lo voy a negar yo tampoco nosotros veíamos teníamos que ver los juegos de grandes lías escondidos eso lo sabe todo el mundo en Cuba todos los peloteros se enfocaban en los peloteros de aquí una preguntita tú sabes quién es Andrew Painter Andrew Painter sí me suena no sé quién es ah bueno ese es el prospecto número uno de la grandes liga es pitcher de los Philadelphia Philly tiene 19 años y en este sprint y acabó con todos los grandes ligas ajá y qué pasó ahora con eso pongo que qué pasó porque minimizan cuando jugaban contra contra universitarios luego que jugaban contra estrellas universitarias ajá que no conoce a nadie ese ejemplo no tiene que ver con la otra cómo que no tiene que ver si él acabó de decir que no están preparados están de vacaciones toda la vida no sé qué quiere no sé qué quiere demostrar con eso no defiendan mala pelota te lo está diciendo un pelotero que la liga no te entraste aquí a decir que no que sí que la liga que si había que jugar no sé qué la pelota en Cuba la serie nacional no servía y te lo está diciendo un pelotero que se me dio 20 años en Cuba yo no sé quién cambió el tema porque aquí el tema era pelotero comparación de pelotero no era liga yo no sé esa comparación no sirve no se no se le puede pedir comparar a un talento con alguien que fue su ídolo en un momento determinado cómo tú vas a comparar a uno con otro que fue su ídolo en un momento determinado eso no se puede comparar que aquí todo el mundo sabe que la liga cubana es una mierda todo el mundo lo sabe si eso lo sabe todo el mundo todo el mundo sabe compara a Cepeda compara a Cepeda con otro grande de serie nacional pero no puede compararlo con Cepeda que jugó Rander Liga Cepeda rompió el récord en un momento cómo lo va a comparar con Cepeda o compara Cepeda con Pui o con Luis Robert o con Jorge Sorel pero no compara Pui a Cepeda con Cepeda no y tampoco contra pelotero que están jugando todavía no exactamente pero mira hay una cosa hay una cosa Cegito lo que tú estabas hablando ¿me entiendes? yo considero porque mira tú tuviste tiempo Ángel López de ver uno de los de los piches más temidos en Cuba en series nacionales Rogelio García Rogelio García tenía recta y tenedor dos lanzamientos ¿me entiendes? pero era lo más temido que había en aquellos tiempos cuando Rogelio en el 85 se inició Rogelio pero antes de Rogelio venía Jesús Guerra Juan Carlos Oliva Jesús Romero y Félix Pino Pinal de Río tenía un picheo del carajo y todo ese talento si tú lo pones junto era indiscutible un talento para grandes ligas lo que estamos hablando de la liga es verdad pero cuando tú ponías ese talento como dice Ángel López que es lo que tenemos nosotros a analizar también ese talento sobre el terreno a jugar ellos no tenían culpa de como dice Ángel López de dormir en un colchón que los mosquitos lo comieran las condiciones de transportación y todo eso la liga sí sabemos que era una basura pero el talento dentro del terreno arriba del terreno a jugar era admirar en esos tiempos nadie está defendiendo lo que estamos defendiendo es el talento como él y como otros que han venido en este país y están aquí en este país de que nos dieron esa alegría a nosotros porque era un chamaco y yo crecí con ellos yo no crecí con las grandes ligas ahora gracias a Dios estoy disfrutando esta parte pero en aquel tiempo yo tenía que disfrutar mi parte que era las series nacionales la selectiva los peloteros como Ángel López y otros que me dieron la alegría como la disfrutamos todo aquí como la disfrutamos todo aquí pero pero no pero no es no es despiadada la comparación de Cepeda y Césped porque el problema es que si Césped hubiera venido desde desde 10 años para acá yo está bien pero es que Césped jugó la serie nacional y la destrozó la quemó ¿entiendes? y el que siguió Césped es comienzo físicamente y atléticamente no puedes negarme que Césped era un monstruo al lado de Cepeda ¿entiendes? y físicamente y lo demostró entonces ah que después Cepeda prefirió batear lo que bateó en Cuba nada más y Césped su nivel o su talento lo quiso exportar acá y lo demostró porque es que tampoco podemos decir Césped aquí no sirvió no Césped aquí dio lo que dio Césped cuando tú lo miras físicamente más brazo que Cepeda mejor fideo que Cepeda y más fuerza que Cepeda entonces no es malo no es malo poner a Césped por encima Cepeda ah que a ti te guste más Cepeda por lo que fue por lo que significó porque él es antispíritu te lo respeto pero cuando hablamos de Carrer y cuando hablamos de talento Césped se coma Cepeda aquí a China tú me vas a decir a mí que Cepeda corría más que Césped no tiene más talento tiene más talento tiene más talento entonces 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 y la carrera de Césped en Cuba no es menos despreciable es un tipo yo vi yo vi a Cepeda batazos espectaculares pero yo vi a Cepeda a Césped da honrones extremadamente espectaculares entonces no es cabellar yo quiero yo quiero decir una cosa porque también yo creo que yo creo que que nosotros hablamos el cubano es así gesticula mucho habla alto es muy apasionado sobre todo de la pelota y a lo mejor de la manera en que uno habla puede sentirse tú sabes como dice Angelito que estamos despreciando el pelotero cubano y no es el caso de eso pero yo quiero decir una cosa Alberto mira yo entiendo la parte sentimental de la pelota la parte sentimental que vivimos todos los campeonatos anglados los viví los disfruté el campeonato del 2010 lo viví yo fui así en fuego a ver a Industriales jugar eso lo tengo vivido esa época la viví yo era fanático al latino pero la vida es un proceso dinámico no es estático la vida uno avanza uno crece uno cambia de parecer uno ve otras cosas uno se nutre de las experiencias uno conversa tiene amistad con Angel López con Yobal ve los testimonios de lo que era la pelota en aquel tiempo y uno se levanta y entonces te das cuenta que lo que tú viviste está muy bonito está vivido lo disfruté y perfecto y tengo fotos en el latino y video y era lo más grande de la vida lo que era lo que conocí en ese momento pero ahora me doy cuenta de que todo no era eso de que todo no es que era es que es parte de una gran mentira de lo que nos enseñaron de que el cubano es el mejor pelotero del mundo y que el cubano es el que mejor baila y que el cubano es el que mejor quimba y el cubano es el tipo que más se divierte y todo es parte de una gran mentira será de un engaño de un gobierno loco y entonces no puedo seguir viviendo en la que yo de que oh si no porque coño mi héroe de niño oh padre yo iba al latino a ver a Germán a Ceres yo iba a ver al latino a Germán a Padilla a Ceres era lo más grande de la vida ver a Germán jugar en el latino caballero el que lo vio lo sabe el que lo vio lo sabe y ahora yo no puedo ver a ese hombre a ser hablando porque cambié porque maduré porque crecí porque no soy estático porque me muevo porque vibro es así bro es así lo he vivido muy bonito lo disfruté pero ya no puedo hacer unos nostálgicos es verdad que la vida es evolución y la vida es evolución pero la vida tiene etapas y tú vives cada etapa y te voy a decir algo yo no creo que tuviste janglada como tú dices que tuviste janglada porque tú no tenías esa edad para ver janglada tú no tienes esa edad yo no hablé y hablé y hablé y hablé de los tres campeonatos los tres campeonatos jangladas si tengo una virtud es que puedo escuchar bien y cuando si quieres mañana mira el programa para que hablé de los tres campeonatos jangladas oíste mal ve a los dos rinos hablé de los tres campeonatos jangladas pero déjame decirte algo déjame decirte algo la vida puede evolucionar En las etapas, tú disfrutas cada etapa de tu vida porque eso es bonito disfrutarlo. Tú no puedes acelerar tu vida y no disfrutar el journey o la etapa o lo que te lleva a donde te lleve la vida. En la vida tú tienes que disfrutar cada momento porque si no, puedes llegar al final y no disfrutaste nada y al final te pasó algo. Pero mira, hay una cosa, no es un problema de sentimentalismo, no es un problema de nada. Simplemente que la vida me ha enseñado que cada momento que vivimos, yo lo disfruto. Yo no estoy defendiendo la pelota y la liga. Yo estoy defendiendo los peloteros que yo vi. Yo estoy defendiendo la pelota que me dio alegría. Eso es lo que yo estoy defendiendo. No el sistema, no la liga, no nada de eso. Entonces el problema aquí... ¿No estamos debatiendo la tristeza que podía haber sentido también? No, no, no. Es que tú confundes una cosa con la otra. Como ahorita... No, no estoy confundiendo. Yo estoy bien claro en lo que yo vi. Sí, hay cubanos que tú le puedes decir que Iván Rodríguez y Pestano. Y se lo creen. Pero como cuando tú hablas de Iván Rodríguez, tú estás hablando top 3, el que eche entre los tres mejores que echen la pelota en Grandes Ligas. Cuando tú estás hablando, tú estás hablando... Tú estabas en el 2006 en Cuba. Tú estabas en el 2006 en Cuba. ¿Eh? Tú estabas en el 2006 en Cuba. Tú estabas en el 2006 en Cuba. No, yo me vine aquí... Mira, yo vine aquí en el... No, pero respóndeme eso en la mano. En el 95 yo llegué aquí. Que se la comió el lobo. Dime, dime, respóndeme. ¿Estás en el 2006? No, 25. Yo creo que no. Hermano, entonces, si tú estuviste en Cuba en el 2006, cuando el equipo Cuba viró con la gloria en el techo y la piel que la dejó aquí en el terreno, todo el mundo seguramente decía que Pestano era mejor que Iván Rodríguez ¿Pero qué tiene que ver eso? Mucha gente, mucha gente viró a los padres diciendo no, porque Pestano. Pero mira... Pestano es mejor que Iván Rodríguez, de locura. Pero el equipo entero no estuvo al nivel. Ese equipo era firmable de todo el mundo. Mira, 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 Ángel. ¿Tú crees que era firmable o no era firmable de todo el mundo en ese equipo? Tú dices que es injusto porque menosprecian a los peloteros jugadores en el Nacional. ¿Tú no crees que es injusto que se menosprecian a todos los peloteros que jugaron en la Liga cubano? No sé, yo te lo dije. Te lo acabo de decir cuando me dijiste. Por eso es que a mí me molesta que comparen a los peloteros que jugaron en el Liga con los que jugaron en el Nacional nada más. Ni me gusta comparar. Se obvia a Campaneri, Alejo Cárdenas, José Cárdenas, Mini Miñoso, Diamante Negro, Cansego, el mismo Doña, Dani Pérez. ¿Y de esa gente no se debate? No existe. Es como si no existiera. Tampoco se vieron. Eso para mí no es injusto que menosprecian a los peloteros que jugaron en el Nacional. Sí, pero el problema es que tú no viste a Miñoso, yo no vi a esa gente, ¿me entiendes? A veces uno no... Pero las estadísticas están ahí, Ángel. Sí, están las estadísticas, pero tú sabes, uno habla más reciente de todos los peloteros. Uno sabe que fueron buenos. Sí, pero los Cansego y los Ordóñez sí, Ángelito, y esa gente, la gente se los fuma completo, se los pasan los palmeiros. Bueno, se los fuman igual que el talento del pelotero de series nacionales. Eso es lo que estoy hablando yo. Yo no estoy hablando de la serie. Se fuman igual que el talento de los peloteros buenos. El que no les guste... A la hora de hablar de Tani Pérez y de esa gente, imagínate tú, aquí en el programa, ¿cuántas veces se ha hablado de Tani Pérez, se ha hablado de Miñoso, de esa gente? En un debate aquí desde... Nunca se hable de Tony Oliva. Es un gallinero. ¿Cuántas veces se ha hablado de eso? Nunca. ¿Terminan hablando de esa gente? Entonces, el día que vamos a hablar de esa gente, vamos a buscar estadística y empezamos a hablar de esa gente. Pero no se conectan ahí. Si nosotros fuéramos honestos aquí, aquí se termina hablando de lo mismo. Tú me hiciste una... Tú me acabas de hacer una pregunta ahorita, de que si Elinara ha sido el mejor pelotero de todos los tiempos. No, dije que no, que eso no se puede, porque se falta el respeto a los jugadores de Grandes Ligas también que están aquí, que llevan 10 salas. Te lo respondí así, porque es muy difícil. ¿Quién garantiza que hubiera jugado durante el día? Nosotros tenemos una cosa, los cubanos, que todos sabemos de pelota. Todos los cubanos saben de pelota. Y de esto y de lo otro. Hay comparaciones que la gente nunca vieron, porque eso decir que Pertano es el mejor queche, eso no lo vieron. Es como decir, ¿Tú viste Iván Rodríguez? ¿No has visto Iván Rodríguez? Para tú decir eso, que es el mejor pelotero del mundo. ¿Qué dijo eso? No sé. Claro. ¿Me entiendes? Eso lo dice bastante gente en Cuba. Pero en Cuba. Pero en Cuba. ¿Cómo se está propagando la Cuba? Esa narrativa se vendió, caballero. ¿Qué pasa? Coño, caballero, eso se vendió, o pan con aceite se vendió en Cuba. Es mejor que Iván Rodríguez. Eso se vendió, caballero. Y aquí a China. Es lo mismo que la gente dice. Oye, el mango de aquí no sabe igual que el de Cuba. Oye, el caracán y el poco de aquí no sabe igual que el de Cuba. Es lo mismo. La gente está con buena historia. En Cuba. Los nostálgicos, los nostálgicos, mi hermano, los nostálgicos. En Cuba el mayor por ciento de gente. En Cuba el mayor por ciento de gente. Somos unos nostálgicos, Evel. ¿Sabes por qué somos unos nostálgicos? Porque mira, desde Chamaquitos nosotros vimos a las abuelas fajadas, ¿no? Que la carne dieta, la carne segunda, la carne tercera, ¿entiendes? El arroz con frijoles y papitas fritas. Tú llegas aquí y los americanos te dan un rival, te dan un este, y te dan de todo. Y tú todavía me estás diciendo, no, pero el arroz con frijoles, la hueva, con fritas fritas, ese es el que va a me gustar. No jodas. Eso se llama desarraigo, hermano, desarraigo se llama eso. Vete con tu nostálgica para atrás. Mira, hay mucha gente en Cuba, hay mucha gente en Cuba, hoy por hoy, que te lo dicen y te lo discuten, que Germán es el mejor ciote de todos los tiempos que existe. ¿Tú sabes? Porque no tienes menor idea de lo que está hablando de Cuba. Pero te pueden hablar de Cuba, de Cuba. No te pueden decir eso. No, 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 te discuten que es mejor que existe. Espera, déjame decirte algo ahora. Entonces, entonces, con los terrenos malos de Cuba y con el Bata Lumina. ¿Ve lo que te digo? ¿Tú estás mirando lo que te digo? ¿Ve lo que te digo? ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando lo que te digo? ¿Te das cuenta? Para lo que te conviene, para el Bata Lumina. Oye, compadre, mira, Germán, Germán no está en el top mil, en el top mil de fiole de la historia. Yo no lo voy a Germán como fiole en ningún lado. Pero ahora yo te pregunto, si les fideaban en terrenos más malos, con conexiones más duras, entonces eran mejores que los grandes ligas, los fideadores. Porque tú estás diciendo que jugaban con vaso de aluminio y que salían prendidas. Dime los terrenos malos y los fideadores que eran. Explícame esa parte. ¿Te das cuenta, Ángel, lo que te digo que es verdad? Mira un ejemplo aquí. ¿Te das cuenta? Oye, Gima, a veces te me vas, te me vas, me vas, te me vas, Espera. Espera. No, No. ¡Como piensa Gima! ¡Como piensa Gima! ¡Como un papadote polígrafo! Eben, punto para ti. ¡Gima me probó el punto! ¡Gima me probó el punto! ¡Un momento! ¡3 a 0, mío! ¡Rápido, rápido, rápido! Acerri, no menciones más el nombre del descarado, ese es el once ese. ¡Fonta, Fonta, tampoco así! ¡Censura, no censura! ¡Censura, no censura! ¡Punto para ti, Fonta! ¡Tampoco censura! ¡Tampoco censura! ¡Dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo! Escúchame, punto, escúchame, punto. Yo no he dicho nada. Fíjate, lo único que dije... Usé el argumento de los que dicen del bate de aluminio, que eran estrellas porque salían durísimas con bate de aluminio. Entonces, si tú me estás poniendo ese argumento del bate de aluminio que sale prendida y dura, ¿qué tú me dices de los fideadores, entonces? No, es lo que tú tienes un punto que, tú sabes, la calidad del terreno en Cuba no era buena, no era... Tú sabes... Lo que pasa es que tú vas a comparar a decir que es mejor del mundo que nunca... Eso no está bien, ¿entiendes? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Entonces quítame el argumento del bate de aluminio! ¡Quítame el argumento del bate de aluminio! Yo creo que lo que se dijo del bate de aluminio es que se batea más, ¿no? ¡Que se batea más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se batea más, se batea más, sí, se batea más. Todos los piches buenos que dominaron a esos caballetes eran sallón aquí todos los años, eran sallón. ¡No, no, no! ¡No te montes! ¡Un momento, un momento! ¡Otro momento! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¿Con qué edad estuvo Linares en el equipo de Cuba? ¿Con qué edad debutó? Empezó con 14 años en Forestales y con 15 años en su equipo de Cuba. Ok. ¿Y usted ya se enfrentaba con equipos universitarios, verdad, Cuba? Bueno, cuando aquellos siempre fueron equipos universitarios, o sea, jugadores de liga. ¿Y qué era Linares entonces? ¿Un caballo? ¿Un caballo? ¿Linares universitarios? ¿Tenía esa misma edad, claro? ¡No, no! ¡Un niño! ¡Juvenil! ¡No era Linares! ¡Un niño! ¡15 años! ¡Un niño! ¡Linare es un caballo! ¡Un monstruo! ¡Eso nadie lo escute! ¡Linare es un niño! ¡15 años! ¡Eso nadie lo escute! ¡Es un fenómeno! ¡Claro caballero, pero no solo Linares! ¡Barde! ¡Esa gente tenía 22, 23 años también! ¡Esa gente era niños! ¡Esa gente era niños! ¡Todos ustedes Ángel! ¡Todos ustedes! ¡Eran universitarios casi todos ustedes! ¡Ahí llegó a Curriel y Casanova! Espérate, 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 espérate. No se vayan en la película mentirosa esa. ¡Oye! ¡Omari! ¡Oye! ¿De qué año eres el chamaco? Aquí acaban de decir que el único que debutó en el equipo Cuba con 15 años fue Linares. Es decir, que cuando Linares debutó en el equipo Cuba con 15 años, ya habían peloteros que sobrepasaban posiblemente los 20 y los 22 años y los 23 años. ¡Sí! 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 Entonces, cuando tú medías el nivel deportivo, cuando tú medías el nivel deportivo del equipo Cuba, que tenían 23 y 24 años y te enfrentabas a Chamaquitos que salían del cole aquí con 19 y 20 años. ¡Vamos! 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 ¡Era más grande! ¡La idea era el tryin! ¡Vamos! ¿Qué balas? ¿Qué balas vamos a usar para programas? La de Ceguito! La de Ebe... Ninguno tenía 19 o 20 años. Hierro! Toda el mundo tiene su balas... El borra, a Ceguito cuando los tienden laologists... Ceguito cuando no le guarden aluminio. ¡ מח kuv Я eres más mínimo de tener 21 años! ¡A mi nunca! Ceguito en un tipo inteligente y ahorita dijiste, tú eres un tipo inteligente y ahorita dijiste que si los americanos la gente ¡es coles! ¿Qué me importa a mí si no es hasta los buenos son problemas tuyos? Pero no, Osmani, 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 oíte la frecuencia. Mira la revés, esa gente es la gente en cola y le pasan por arriba y pasean los eventos. No, 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 la frecuencia. Pavi, cuando Maginari hizo el equipo de Cuba, o Maginari está en la secundaria, o Maginari está en la secundaria cuando hizo el equipo de Cuba. Yo te estoy, yo te estoy diciendo. ¿Qué hago, Olianza? No, y Quindelán y Pacheco teniendo 18 años. Pero nadie está negando esto. ¿Pero qué le pasa a Osmani? Pero nadie está negando esto, Osmani. No, 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 pero ayeron. Desde Cuba jugaba con equipo y de granidad universitario. Pero tienen que ver el programa entero, tienen que ver el debate, las cosas se dicen en un contexto. Si tú ves una opinión mía, una opinión de Cejito, tienes que saber en qué contexto se dio. No entren con el machete así, el cuchillo en la boca, sin saber el contexto. Aquí nadie está negando eso. Aquí ya no es el contexto. Aquí el contexto que fue. No hablan mucho y no dicen nada. Ahorita dijeron que la Liga era una mierda. El Duque vino aquí y acabó. Contreras vino aquí y acabó. Entonces la Liga no era una mierda. ¿Qué tiene que ver la Liga con el talento? ¿Qué tiene que ver la Liga con el talento? ¿Qué tiene que ver la Liga con el talento? ¿Qué tiene que ver la Liga con el talento? Eso es igual que cuando comparan un pelotero con otro. Lo primero que tienen que decir de Césped y de Cepea. Cepea los jugadores del día. Compárenlo en Cuba con los números en Cuba. Ahí está. Ya es lo que tienen que hacer. Y lo hicimos y Césped es mejor. Y lo hicimos y Césped es mejor. Tú sí me puedes decir que Césped fue mejor que Cepea en Grandes Ligas. Porque Cepea no jugó Grandes Ligas. Ahí ni que buscan números. Pero es que ustedes siempre sean deportes. Ahorita dijiste que si los americanos lo llevan. Y en Césped fue mejor también. Cuba es un niño. Un niño de pasión también. Buscan las estadísticas. Papi, pero es lo que te estoy diciendo. Tú dices que eran universitarios. Tú dices que eran universitarios. ¿A ti no te gusta esto? Tú dices que eran universitarios. Cuba es un niño en tercera base. Y yo uno por el centro y otro por el D. Mi sangre. Deja la bobería esa. ¿Qué pasa que te has metido tú? ¿A ti no te gusta esto? No, no. Eso es tranquilo un rato. Mira, hablando ahora de Cejito. Si este es el avance, imagínate la película el día a día. El día a día. Cejito. Te voy a decir una cosa. El día a día es la policía. Vamos a salir fajados todo el mundo ahí. Cejito. Cejito tocó un punto ahorita. Lo que pasa es que no se puede hablar casi. Que no pudo hablar ahorita cuando Cejito habló. No, Cejito. Deja la alana. En el 2000 ahorita cuando el equipo que le pusieron los... Cuando empezaron a traer a los jugadores profesionales, el equipo que empezó a... A Mermal también, tú sabes. A Mermal no en ese sentido a Mermal, sino que es lo que estábamos acostumbrados nosotros. Nosotros por lo menos estábamos acostumbrados. Retti y Cuba. No había el desarrollo, no sé. Tú no habías el desarrollo, te lo digo. Y juegos que no se pusieron en la televisión. Que el equipo perdía por... Cinco giles, cuatro o cinco giles, lo que se llaman. Porque venía un pinche que le tiraba tres lanzamientos, nada más. Tres lanzamientos. El Cuba ganó tres y dominaba. ¿Me entiendes? Eso fue lo que empezó a pasar. Cuando el Cuba empezó a topar con pinches más allá profesionales. Que habían jugado en profesionales. Que ya estaban re-líderes o equipos de Grandes Líderes. Que jugaban también en otros países. A Cuba le costaba trabajo barriar. ¿Sabes? Porque existía... Ustedes vieron mucha gente que están aquí. Alberto, si puedes ver, jugó a los senadores San Juan en Puerto Rico. En el año 93. Eso es lo que te iba a hablar. Sí, claro. Ahí paró. Se paró. Se paró en seco completo. Ahí donde la gente vieron... Ahí fue que no se habló mucho. Pero ahí se vio la diferencia. ¿Me entiendes? A la hora de pensamiento. De muchas cosas. Es muy diferente. En el 2006. En el 2006. La primera aparición que tuvo Cuba. Supuestamente con los más grandes. Te pichó el primer partido. Un tipo que no estaba ni en Grandes Líderes. Un tipo que era un pichecito más en Grandes Líderes. Blue Chain. El que pichó porque él estaba con los Orioles en ese tiempo. Blue Chain con Panamá. Y ese tipo no estaba ni en el top 10, ni en el top 20, ni en el top 40 de Grandes Líderes. Y mira lo que te puso. Que si no es por el jorrón de 10. Estuvieran hace rato de fiesta. ¿De qué estaban hablando? No gusta el argumento. Porque abaltó los Colón. Ni a Johan Santana le cajeron a palo. No, no, no. ¿Oíste? No, no. Así mismo. No usa este argumento. Angelito. Angelito. No, no, no. Ebel. Ebel. Búscalo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que tú quieres decir, pero no usa este argumento aquí ahora. Busca los partidos, busca los partidos de Venezuela y busca los partidos contra Dominicana y mira a ver qué le hiciste a Johan Santana y qué le hiciste a Bartolo Colón. Se hacía más difícil, permiso, 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 permiso ahí, no, ahí, 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 ahí tienes razón a Bartolo Colón y a Santana, nadie le va a tener el clásico. No le hiciste nada, no le hiciste nada. No le hiciste nada. Pero, pero, pero no tiene nada, no, 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 mira los juegos para tu acto que no le hicieron nada. Mira. Pero uno, pero. Me diste, me diste con la vena, me diste con la vena el gusto, me diste con la vena el gusto. Espérate, pero espérense, espérense, ahorita, ahorita hay que, claro, se me va al internet a hacer, es que se me va al internet. Porque espérate. Espérate, pero. Tú viste el clásico, tú viste el clásico, Ángelito. Sí, claro, 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 sí, sí. Dime, 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 ¿cómo terminaron, cómo terminaron los partidos, los partidos de muerte súbita con Cuba, cómo terminaron? Ah, no, no. ¿Cómo terminaron los partidos de muerte súbita con Cuba? Ah, no, no, definitivamente. Pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, entonces David Ortiz, compañía, no sirve que a Martínez Domingo. ¿Y Chiro no sirve? Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No, pero bueno, esas géneres estaban fuera de temporada, cabrón, esas géneres estaban de vacaciones. Tú no puedes medir, tú no puedes medir un bateado por cuatro. No, tú no puedes medir un bateado por tres veces al bate, eso no se mide. Exactamente, espérate, pero ahorita me tocaron un tema ahí que me cogieron la delantera. Me cogieron la delantera en un tema ahí que quería preguntarle al profe. No me gusta, no quiero comparar ni formarte a Chuyo, nada más que responde. Profe, es más difícil, es más difícil, es más difícil fidear en los terrenos en Cuba malos que los terrenos de Anderlea. No, Sere, guima, Sere, guima, la culpa es tuya, Sere. No, 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 no voy a mencionar a nadie. Es más difícil fidear en los terrenos de Cuba lleno de piedras, lleno de huecos, que en los terrenos de Anderlea, que no hay un mapado, ¿verdad? Eso es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si supuestamente, si supuestamente mucha gente dice que era un robo el bate aluminio porque las conexiones que yo no estoy, yo creo que muchas veces... No, Sere, guima, Sere, la culpa es tuya, Sere. Pero bueno, igual, si muchos dicen que era un robo, entonces, porque ustedes están diciendo una cosa para un lado y otra cosa para el otro, entonces las conexiones salían más duras, entonces era todavía más difícil. Pero espérate, los primeros bases, profe, los primeros bases de aquí, yo creo que como son profesionales y llevan mejor entrenamiento y el nivel ha subido mucho, son mucho más defensivos que los primeros bases de Cuba. Yo creo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Vaya, no es el sentido común, pero el sentido común deben ser promedio un poquito mejor, no deben ser peor, defensivamente, levantando chospaos, porque yo me recuerdo que cada vez que tiraban un chospao, no voy a mencionar quién, pero cada vez que tiraban un chospao, para Skull, Skull no la levantaba, no la levantaba y el error no era para Skull, y el error no era para Skull, pero bueno, profe, ahora usted cree que usted jugó con él, permiso, permiso, déjame terminar la pregunta, déjame hacer una pregunta. ¿Usted cree que a Eduardo Paré, usted que jugó con él, usted cree que Eduardo Paré no hubiera podido estar en Grandes Ligas por un cuante de oro? Claro, también, sí, lo que tiene que jugar, ¿me entiendes? Y ver, ¿lo puede hacer? ¿Cómo que no? ¿Lo puede hacer? Paré, paré, yo quisiera parer un día, para que venga aquí. Paré, 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 yo estaba hablando de cambiar un poquito el tema, porque lo decía Cerrito, que la gente no vinieron, antes la información era diferente, para tú firmar aquí en Estados Unidos, ahora es más fácil, en el sentido de que hay más información, tú sabes más o menos, más o menos aproximado el dinero que te van a dar, con qué equipo vas a firmar, antes no existía eso, tú sabes, y te puedo decir, y un día eso, que Paré, a ver si puede estar aquí, Paré, Paré lo iban a firmar, yo estaba en ese piquete, estuvimos en una reunión en México, estábamos nosotros juntos, y Paré lo querían los Seattle, Paré lo estaban dando 8 millones, cuando aquello no sabía nada de eso. Yo nunca he cuestionado el talento de Paré, para mí Paré, en series nacionales, es el más completo, el que yo vi, más completo, en series nacionales. Exacto. Angelito, yo lo que cuestiono de Paré es una cosa, simplemente lo que cuestiono, para mí es más completo, Germán es más espectacular, pero él es más completo. Lo que yo le cuestiono de Paré es que, teniendo en cuenta lo que le pasó a él, que lo dejaron prácticamente casi un año, dos años fuera de pelota, y que se quedara tranquilamente ahí y esperara a que, a que no sea, a que lloviera café, como dice Boliviana. ¿Entiendes? Eso, eso es una historia que yo la sé, y yo quisiera que él la contara a él, porque eso te lo puede contar a él. Y no, pero... Angelito, envítele el día a día, Angelito. Pero, Cejito, lo que te estoy diciendo, Cejito, hay gente que no quisieron venir. No, y se les respeta, se les respeta. Pero mira, yo te digo una cosa, yo valoro, yo valoro, no, vaya, respeto la decisión, ejemplo, un pacheco, un kinderlán, un linares, se sintieron satisfechos y complacidos por lo que tenían. Su casa, su Moscovi, y después resolvían por todo el pueblo, por todo el barrio, carnicero, bodero, le hacían su colecta a la casa, ¿no? Está bien. Pero en el caso de Paré, me duele más, porque teniendo en cuenta, por lo que pasó Paré. Paré fue suspendido. Lo digo, porque... En el mismo año de suspensión, mi padre, fuimos juntos, el padre y yo. Ese año me sorprendió. Yo le dije, te voy a decir mi opinión, te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi opinión. Te voy a dar mi opinión. Yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Yo me quedo, dije, yo me voy. Cada cual toma su opinión, yo me voy. Un poco más voy a morir para una lancha, por ir para acá, pero... Un poco más voy a morir para una lancha, pero estoy aquí, ¿me entiendes? Bueno, decidió venir el año pasado para acá, decidió venir el año pasado. ¿Entiendes? Eso es... Pero se lo dije cuando estás aquí, que lo bien, que vieron todo eso, que yo le expliqué a su esposa y todas esas peleas en vano. No. Y después, entonces después yo te digo una cosa, Angelito, porque después sucede algo importante. Coño, te reintegran a la pelota. A pesar de que te reintegran, tú estás viendo que siguen habiendo injusticia y siguen habiendo descargos. Hay que decirles, sí, descaros. Sí, iban a seguir pasando. No, no, y de cierta manera, el hecho que te reintegraron, no estuviste exonerado de que te pudieran hacer tus mierdas también y dejarte fuera y no sé qué más. Coño, y vienes aquí en el 2006 y como que la vida te... Fuiste un espectáculo, porque para él fue un espectáculo para muchos escados. Entonces, la vida como que te devuelve esa oportunidad de tú poder brillar y regresas para atrás y te conformas con 10.000 CUC y con un carro nuevo y manda. Tú vienes, tú vienes el día 10. Tú vienes el día 10. Tú vienes el día 10. Yo vienes el día 10. Tú vienes el día 10. Para que tú mismo le hagas la pregunta personal. Y tú se le hagas la pregunta personal. Para que tú mismo le hagas la pregunta. Coño, oye, 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 oye. Increíblemente. Mira, escuche, escuche. En poca, rápido. Espérate, Urri, espérate, espérate. Espérate, papi. Vamos a darle un chance a ojito que ahorita entró. Se vinó, no dejaron hablar. A ojito para que ella entró a la hora ahí. Saludos, joven. Mira, yo creo que cuando empezaron a jugar los cubanos con los profesionales, el primer juego que se dio fue el del 93, de los senadores, que Ángel López estaba ahí, ¿no? Pero después hubo un tope, sin más no recuerdo, de los topes que hacían en Millington, que fue el equipo americano colegial contra el equipo de Cuba, de los grandes, la gente grande. Y el equipo americano colegial le metió 4 a 0 a Cuba. 4 juegos aquí en Millington le metió. Después, en el 99, antes del clásico, fíjate, en el 99, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, ahí fue donde empezó a sentirse ya el enfrentamiento de los peloteros cubanos contra los profesionales. Que ahí Cuba pasó trabajo para ganar el campeonato de eso. Ya después vino las Olimpiadas y después los Clásicos. Pero hay antecedentes de eso ya con los profesionales que ya se venía viendo que había diferencias en el béisbol. Cuando empezamos a chocar con los profesionales, que muchos de ellos eran retirados. Sobre todo de Canadá y de Estados Unidos. Me acuerdo que pichó Grandpenny. No me acuerdo. Era un equipo que eran peloteros profesionales que habían jugado. Estaban en tripliadas muchos de ellos y otros no. Y ya después, por ejemplo, en la Olimpiada, que sí, ya Cuba perdió el último juego contra Benchy. Ya ahí ya, a partir de ahí, los Clásicos y demás. Y eso es verdad. A Johan Santana y a Bartolo Colón no le tocaron la bola. Cuba no le hizo ni nada. Mira, tengo los voces Cobra aquí. Le dieron, a Venezuela le dieron 10 ines y le hicieron 7 carreras. No, 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 pero primero o segundo que le hicieron a Bartolo Colón. No, 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 pero primero que le hicieron a Bartolo Colón. ¿Picharon? ¿Picharon? ¿Picharon 5 ines nada más? ¿Picharon 4 ines? Sí, con Venezuelan fue una sola vez. Pues búscame la escoba de Johan Santana. ¿Cuántas carreras le hiciste? Fueron 10 ines y 7 carreras. El palo que le dio. ¿Santana? ¿Cuántas vienes fueron a Santana? No, 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 no. 4 ines, 4 ines, 5 ines por ahí. Por los pichegos. Oigan, Angelito, en lo que debes buscar eso, mi hermano. Tú puedes hacer la anécdota cuando en San Juan los senadores vieron a Valle pichar con el que le marcaron la pistola. ¿Cuánto le marcaba a Valle con la pistola de Puerto Rico? 96, 97. Después que se acabó el juego. Cuénteme entonces, ¿qué me están diciendo entonces? Después que se acabó el juego, nosotros nos invitaron, nosotros nos invitaron a ellos, el equipo nos invitó a nosotros, al dubado de los senadores. Ahí tenían una comida, ahí también nos preguntaron y se quedaron muy impresionados con Valle. Con Valle, con Linares, que dio con Ron en ese juego. Y te digo... O Marajel también estaba duro en ese tiempo, también. Sí, o Marajel, pero ahí se empezó... Por ahí te digo, ahí se empezó a ver la diferencia, ¿ves? La diferencia de cuando tú juegas con profesionales, ¿me entiendes? Se vio la diferencia de los lanzamientos, ¿sabes? Que hay que adaptarse para jugar la pelota, ¿sabes? Ahí se vio la diferencia. ¿Y qué les decían a esos peloteros boricuos? ¿Ustedes son profesionales, cabrón? Sí, que son profesionales, exactamente, sí. No, y se vio a escoger ahí, ahí se vio a escoger que si querían batear con madera, con aluminio, tú sabes, y ellos batearon todo el tiempo con madera, la mayoría de ellos. Ellos sí batearon con madera. Ah, sí, sí, sí. No recuerdo si Javi y Javi jodieron con aluminio o con madera, no recuerdo bien. Si los tocan con aluminio, ¿le echan limón? No, pero es que tú te dices esto, no es que echen limón, tejito. El que se adapta a batear con madera no quiere coger mal aluminio, te lo digo. Claro que no, claro que no, claro que no. No lo quiere, no lo quiere. Mira la pregunta, mira la pregunta que tú vas a hacer ahora, figura. No, 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 que no es igual, no es igual, no es igual, no es igual. Claro que no, claro que no, el agarre es diferente y todo. Oye, Angelito, Angelito, mira la otra pregunta que tú vas a hacer ahora. Los bates de madera hoy por hoy, ruedan más que los aluminios. Bueno, ahí está la salida, ¿se está viendo? Fácil, fácil. ¿La salida? Así mismo es, se está viendo la salida. No, eso no, yo lo dije ahorita, había series nacionales que se juegan con aluminio y una pelota abasto, que estoy seguro que esa combinación no estaba menos que la combinación de ahora con Rauling en la Liga. Angelito, yo sé por dónde vino. Hubo una Misuno, hubo una Misuno 150, que una vez hubiera riquito de dar un horror por todo el medio en el latino, que era un peligro, parece ser un peligro. Eso también va a cuento. Bueno, con el aluminio, la pelota no servía, no servía, no caminaba con aluminio, no caminaba. Angelito, tú que viste, tú que lo viste a los dos, lo disfrutaste a los dos. Tú eres coach de un equipo, séptimo juego de la Serie Mundial. ¿A quién tú le das la ola, a Valle o al Duque? No respondas, no respondas eso, no te metas en esta cantera. No respondas contra él. No respondas eso. Pero el pelota no te va a responder eso. No, no, pero espérate. A mí te gusta, a mí te gusta eso. No te tiene que responder, Angelito. A ti te gusta, a ti te gusta. Pero yo tengo la respuesta, pero Angelito, no te... No metas Angelito en esta situación, chico. A mí no me gusta eso, Tabaño. Ellos jugaron juntos, ellos, escúchame, ellos jugaron juntos, mijo, esa pregunta fue, mirad tú. ¿Quién había? No, en San Juan. Vivo, se metieron. Se me escucha, vivo, no seas ignorante. Se metieron 10 años en el equipo Cuba juntos. Oye, en San Juan lo vieron los estados. Se metieron 10 años y los equipos, los partidos buenos, no los pinchaba el Duque. Urria, Urria, en San Juan, en San Juan lo vieron los estados. Y le dijeron que servía aquí en Grandes Lías, en Grandes Lías, Roger Clemens, Andy Petty y la banda. Me dijeron al Duque, gracias porque contigo... Ay, Duque. De verdad, eso es un animal. Vamos, no, 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 mira, mira. Yo no estoy demeritando la estación del Duque. El Duque es un animal. Lo que te puedo decir. Ahora apunta, que yo tengo que responderle a este tipo. Espérate, espérate. Yo no estoy demeritando la estación del Duque, aparte, el Duque es mío. Pero tú no me puedes poner a valle por arriba del Duque. Y la respuesta que tú le estás preguntando, Angelito, pico. Mira, los equipos Cuba quisieron una pila juntos. El partido bueno. Es una pregunta basada en hechos. Es una pregunta basada en hechos. Basada en hechos. Los partidos buenos, tipo. Coño, pero déjame hablar a la serie o te déjame hablar. Coño, no hace nada. Coño, me voy a poner muta ahí a este tipo a ver si me déjame hablar a la serie. Pero, hermano, esa gente hicieron una pila de equipos de Cuba juntos. Y el Duque le pichaba a Italia y a China. Pero el equipo... Una pregunta ahí para... El partido bueno. Permiso, el partido bueno. El partido por el cruce, lo pichaba ahí. Lo pichaba a Rolando Arrojo. Hasta Arroja está por arriba del Duque, cabrero. Criminal. Dímelo, dímelo. De esa generación. Yo soy de Villa Clara. Yo fui a muchos juegos. Soy de Santa Clara, ahí de la vigía. Y yo a muchos juegos. Ustedes, cuando era un niño, esperaba que ustedes salieran a todos, cada ustedes. Y yo saludaba a los muchachos, se ponían a saludarlos y a todos. De los estados de picheo de esas épocas que tú tuviste la oportunidad de echarle. Que era Arrojo, Riscar, Jorge Pérez, Montegeoca. Y creo que el otro era Idonis Martínez, o no recuerdo. ¿Con cuál de ellos tú te sentías con más química a la hora de tu...? Con Arrojo, con Arrojo, con Arrojo, con Arrojo, con el mejor, con el mejor. Si tú le pregunto a Arrojo, te va a decir lo mismo. Porque, la verdad que hicimos una, ¿sabes? Sabíamos. Yo sabía, bueno, es que dominaba bien los lanzamientos de él, ¿sabes? Un piche bien incómodo para cogerle, porque era lateral. La bola se le metía un poco para adentro. Pero hicimos buena química los juegos, te digo la verdad. Y yo, yo veía, yo cuando te veía a ti mascoteando, hay varios queches ahora. Tú hacías algo con la muñeca a la hora de dar la pelota para el strike. Y vi eso en el catcher de los Rangers de Texas, en el catcher de, no me acuerdo, que otro equipo. Que eso como que se está recuperando ahora nuevo. Se está recuperando una vez, eso no se hacía. Lo único que he ido a dar era incorporar una rodilla abajo, una rodilla abajo, que no me gusta. A mí no me gusta eso. Pero el framing, eso que es robar... Y con corredores base y todo, te ponen la rodilla abajo, que yo creo que eso es... Sí, con la rodilla abajo. Pero no me gusta para la hora de bloquear el lanzamiento. Cuando el white pitch es un poco difícil. ¿Sabes? Pero yo creo que la Rima que abajo no hace tan bien para los lanzamientos bajitos sean más extraños. A la Rima que le gusta... Gracias, gracias por la... El tabaco, el tabaco. Rima, porque Angelito no quiere contestar a esa pregunta. Rima, séptimo juego. Sigue lo mismo, pero si eso pasó. Pero... Hijo de mi vida, eso pasó en infinidad de veces. Hacemos lo que tú quieres trocar a la gente. Eso que tú estás poniendo pasó en infinidad. Y el pichado va ahí. Urria, tú vas al día 10. Tú vas al día 10. No, ojalá no. Tú vas al día 10, Atampa. El séptimo. Bueno, mándame la dirección. Mándame la dirección para mandarte un libro de la historia del Duque. Porque a mí me parece que tú no has leído más del Duque. No, 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 no. Pero que no sabes la historia del Duque del Duque. Espérate, espérate, espérate. Dime ahora mismo en vivo. Dime en vivo un juego decisivo. Pipo, pipo. Dime un juego decisivo. Que haya estado disponible. Rolando Arrojo y Lázaro Valle. Y ha pichado el Duque por arriba. Dime uno. Dime uno. Me olvido la pelota. El séptimo. Dime un juego disponible. En Gran del Lía. Dime un juego disponible en Gran del Lía. Que haya pichado. Dime un juego disponible en Gran del Lía. Pero no estaba disponible, caballero. Dime un gran del Lía. Habla pichado Valle. Que estéis disponible en Gran del Lía. Dime un juego. Es serio. Esto es serio lo que me están diciendo. Esto es serio. Estamos hablando. Estamos hablando de Cuba. Estamos hablando de Cuba. Pero, mami, ese problema tuyo con Sejito. Que tú a Sejito le tienes 40 reglas. Y le ponen la cañita con bieles. No, 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 yo lo que dije, yo lo que, va a ser, está bueno ya con el séptimo juego, viejo. Conta, censúrame ahí, censúrame ahí, aburre, censúrame ahí, séptimo juego. Oye, pero luego con el séptimo juego, ¿eh? ¿A quién tú le das la ola? 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 No, pero yo sí voy a tampa. Pero en serio. Y te la voy a hacer tío solo para que no tengas compromiso y me la responde. Ola, ola, ola que tú quieras. Ola, ola que tú quieras. Pero en serio, estamos conscientes. Ola que tú quieras. Estamos conscientes, serio, estamos conscientes que cuando el Duque estaba en Industriales, el primer pitcher a Valle, ¿verdad? Oye, Uriam, si le pasan dos a Sejito, si le pasan dos a Sejito, Uriam, si le pasan dos a Sejito a hacer culpaturas, para que sepa de ahora. Si le pasan dos a Sejito a hacer culpaturas. déjame hablar déjame hacer algo ahí ya vamos a cerrar porque ya estamos ya nos pasamos ya nos pasamos el noveno inning tremendo programazo yo lo vi con el leo a mí no me cuadra que tú estés dirigiendo este programa porque te vuelves concientón no quieres calentar a mí me gustas tú que te pones a mí me gusta que tú estás tomando que tú estás tomando tengo que tranquilizarme el tribulón me reaña espérate nunca consistimos vida hermano te felicité por el primer programa que hiciste me encantó pero el equipo industrial fue una mierda el equipo industrial ese que pusiste a carniciar eso fue una mierda el equipo ese tú me guiaste déjame hablar déjame hablar déjame hablar déjame hablar tú oíste el equipo que yo hice industrial y como lo dije miren los nombres que estoy diciendo ningún pero eso es criminal poner apuesto al queche más malo que ha dado el queche más malo que ha dado la capital si no pregúntale a a José Pérez Uribe que no sabía cómo cantarle un extrae de todos los patados le voy a pedir a mi hermano a mi sangre Fred Torre que entre 5 minuticos aquí a decir unas palabras que no pudo decirla porque tuvo que trabajar y tuvo que irse Fredcito mi hermano te lo pido de corazón entre un momento aquí rápido Fred Torre que le hicieron a ¿cómo se llama? Primera Base mi hermano lo que él dice a lo mejor es porque yo lo estoy mirando como soy parcial de los patros pero mi hermano pero coño pero verdad que verdad que el televisor se lo pusieron ahí ¿para qué me ponen el televisor para ver la seña? ¿a qué equipo tú lias en Cuba? ¿a qué equipo tú lias en Cuba? mi hermano a mí tú ahora mismo me sacas sangre ahora después de 10 años aquí en Estados Unidos y todavía sale azul la sangre coño hacer entonces entonces que tú hacerle Ander Duque así hacerle problemas no 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 hacerle lo real no 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 me demuestra hacerle lo real en lo real mira 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 te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo iba al latino para mí el pelotero más querido de todos los tiempos de todos los tiempos en industriales para mí pues es más mesas el pelotero más querido por el pueblo el único tipo que no lo ahorita mira mismo estoy yo en mi tiempo en mi tiempo dime el único pelotero industrial que la gente va a ver solo a él dime el único pelotero era Germán Mesa mentira era que el trimorale era que el trimorale que partió 10 por una y se quedaba a ver lo batear tú no sabes que tú estás hablando lo que yo vi con Germán lo que me pasa lo que me pasa es lo mismo que le pasa espérate 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 sí lo que pasa es que me pasa lo que le pasa a Ole lo que le pasa lo que me pasa a mí con él es lo mismo que le pasa a Ole yo iba yo iba al latino a verlo yo iba al latino a verlo jugar en serio no lo menciones más aquí en serio yo iba al latino a verlo jugar no lo menciones más si el día 10 vienen vamos a tener la oportunidad de aclarar muchas cosas en personal ay 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 bueno no sé 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 no responda no responda cuando vean la gente alante de ustedes cuando vean los peronantes alante de ustedes hagan la pregunta después no digan voy a sacar la guila porque yo estaba aquí abajo Ángel 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 ¿tú estás de acuerdo con todo lo que dice Urria? ya no responda no responda ¿tú estás hablando Urria? ese es el rey de la seña ese es el rey de la seña mira para que lo conozca Fred Torres tengo el anillo que tú no tienes así que los yanquis los yanquis los yanquis si tú quieres tener el anillo los yanquis una pregunta Sejito una pregunta una pregunta Sejito Sejito ¿cuántos peloteros cubanos en la del liga hay este año? jugaron este año como 30 por ahí ok ¿tú crees que esta generación de peloteros es mejor que la generación de peloteros de los 90? yo sí yo sí yo creo yo creo que con lo que están haciendo pero es mejor en qué sentido ¿en talento? es mejor porque se probaron porque se probaron lo único que puedes analizar es el talento porque los de allá no jugaron aquí mío yo creo yo creo que el talento es parejo cada cual lo desarrolla más ¿cuál generación es mejor para ti? ¿la de ahora o la de los 90? para mí la que se probó yo voto por la de los 90 yo voto por la de los 90 no, yo creo yo creo que yo creo que no tengo para decirte si una u otra yo creo que el talento de cada cual lo lleva y lo desarrolla a como esta generación ha jugado en el liga según tú sí, claro pero es que yo no he puesto pero es que yo no he puesto en duda el talento de nadie yo simplemente te dije que la gente del 90 la liga a la que ellos jugaron era la que era una mentira la liga la liga que jugaron porque nada más jugaban entre ellos ¿entiendes? no tenían no tenían la exposición no, no creo no tenían gente de jugar con otra gente y de probarse a otra gente porque nos hemos podido dar cuenta que peloteros que en Cuba en la liga fueron buenos y sobresalieron después aquí tuvieron que mira de Villas de Río Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel Miranda Juan Miguel Miranda en Cuba yo pensaba al principio no, pero mira pero Urria 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 vamos a hablar Juan Miguel lo que te crees es que Duque no eran mentirosos los demás eran mentirosos es lo que te crees Juan Miguel Juan Miguel no te has respondido no te has respondido todavía no te has respondido todavía bueno yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo si en esta si en esta si en esta generación jugaron 38 peloteros en los 90 si hubieran estado así como ahora así que hubieran venido de buencito hubieran jugado 69 oye así mismo fácil si en los 90 en los 90 le daban le daban bono le daban bono para firmar a todos los a todos los del equipo Cuba pero es que nadie ha negado nadie ha negado y es que los equipos los equipos de ser nacional caballero los equipos de ser nacional todos los equipos todos los equipos tenían buenos jugadores el equipo el equipo el equipo el equipo el equipo firmaba completo si 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 tu coges el equipo tu coges el equipo Cuba pero tu me estas hablando de un equipo Cuba donde un equipo Cuba tu tienes 25 no 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 la serie nacional que era la serie nacional en Guantánamo porque en Guantánamo que era un equipo sopanero estaba y si te voy a pasar de jardines estaba Benavides estaba Roberto Estaba Sútera y eso era el equipo sopanero no 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 la isla la isla la isla mira ponte para la isla Aldo Llanes Espacio Miguel Alexander Ramos Ariel Prieto en la isla hasta el 2006 hasta el 2006 Ariel Prieto la mitad de Roste era de La Habana de Pinar del Río y de Matanza que estabas hablando tu Uriah de que provincia era Alexander Ramos oye caballero caballero ya dale hermano dale cuídense ahí que estoy ocupado la pincha dale hermano dale les cago a todo el mundo caballero les cago a todos ustedes ahí te quiero te quiero mi sangre oye Ponda el man es tremendo descarado pero como por el otro era bueno es un ser roto cuídate descarado no me en serio no me en serio dale 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 cuídense los quiero nos vemos en 10 gracias a todos los que entran ahí te quiero gracias a todos los que entran ahí mire ponme ahí la dirección de la fiesta mi hermano muy rápido esto es rápido para despedir ya y lo de la promoción para que Sejito ve la promoción ahí de las cadenas y toda la película esa si coño Sejito promoción no hay la la promoción del otro el otro el otro ahí está el 10 de diciembre 10-0-5 10-0-15 par Boulevard Seminor de Florida 3-3 7-77 el charter 5 charter 5 charter vamos a estar todos ahí la familia va a estar entera ahí ya escucharon van a haber preguntas con peloteros que jugaron y van a ir grandes lías retirados también y a lo mejor hasta el tibu van a estar ahí entiende están invitados todos ahí está la dirección de FECUBE tenemos que estar el tiburón de la dirección ahí tú la FECUBE la dirección es la 240 primera avenida la suite es el número 215 Jalía Florida 331 330 es el código postal y el teléfono es 305 449 3922 ahí por cualquier duda que tengan con la federación lo que quieran saber del equipo ahí llamen y se le va se le va a hacer se le van a responder las preguntas que ustedes quieran ahí Cegito mira ahí ahí Cegito es lo tuyo no no ustedes saben familia se acercan fechas navideñas donde todo el mundo va a tener que regalar y comprar algo pásense por la página web de cadenascubanas.com que créanme que van a encontrar la mejor opción ya sea para mujeres para hombres para niños lo que ustedes deseen pásense ahí por cadenascubanas.com que es la mejor opción y me falta el otro que no sé Daniel tiene que decírmelo ahí no sé si es mío que lo tiene no sé si es mío que lo tiene para promocionarlo aquí para decirlo aquí pero bueno lo que es mío lo busco ahí está bueno ahí está ahí está ahí está ahí está familia así que si están en en pos de comprarse una nueva propiedad o en remodelar la que tienen llamen ahí a este número que es 786-603-9362 en Miami todo lo que tenga que ver con interiores de casa etcétera etcétera así que lléguense por acá que también es JJ Carpentry ¿no? JJ Carpentry ajá oye caballero pues familia esto fue un programazo de hoy dice que me estuvo diciendo que los conectados estuvieron bestialmente pasados tiburón los conectados y todo esto hay que ya que estuvimos calientes con los debates la semana que viene si les conviene me sirve me sirve el valle con el duque me sirve el valle con el duque y afagarme aquí a mí me sirve que los que los que los que ven el programa ¿no? que nos comenten de que queremos que quieren que se debata una cosa una cosa quiero decir antes de irme rapidito tengo que darle crédito porque honor a quien honor merece este crédito de este debate que yo traje la semana pasada tengo que darle crédito a mi hermano Danny Suárez este es la piche de la capital de equipo cubo de Guanacoa que en una conversación interna que tuve con él llegamos a este debate y bueno él tiene su preferencia no la voy a decir pero gracias a Danny Suárez que me dio este clave para el debate así que no, eso Danny es un caballo yo también hablo mucho con él así es mi hermano yo lo quiero muchísimo así mismo el cabrero a a a formar ¿no? otra cosa que quiero decir no, que el Cora que el Cora que el Cora quiero decir gracias a Ángel López por una vez más estar con nosotros aquí por hacernos el honor de estar con nosotros aquí a José Ariel por los comentarios que hizo en el chat a Pitu ¿cómo tú le dices? ¿cómo tú le dices? Pitu yo le digo Pitu Pitu yo no sé pero eso es un caballo hay que reconocer que es un caballo pero claro estuvo aquí ojalá que entre José Ariel te lo estoy diciendo ahora más tiempo como te pones en el chat y entra mi hermano sería un honor que entraras pasa por aquí que lo que hacemos es hablar de béisbol y divertirnos porque lo que nos gusta a nosotros es al cubano es la polémica y es el béisbol y hay que estar ahí y vuelvo a repetir a Pitu para traer mi camisa de Urrutia claro vuelvo a repetir vuelvo a repetir sería genial eso que Pitu entrara para que llevadas consejitos sobre tú y Urrutia pero Urrutia escúchenme escúchenme vuelvo a repetir falta una semana casi ya caballero el día 10 de diciembre en la fiesta es incompleto eso va a estar bestial ya los preparativos están bestiales ya yo tengo el garaje en mi casa lleno de cosas que me están haciendo llegar la gente y el gran fae que ojalá que se recupere rápido que te extrañamos hoy mi hermano usted es un caballo te respetamos te queremos ya tú sabes siempre contigo y así no perdemos Miguel esto es incompleto siempre vamos arriba libertad para los presos políticos Tejito cierra Tejito cierra llévatelo mía así lo que tengo let's golpe te japonés tu te japonés o significant olur peroni pitamos es tan 劑